Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a la mujer más guapa que ha entrado a esta casa, Judith Grace González. Papacito, puedo ser tu mamá. Pero no lo eres. Todas las divas te aman. La ganadora es Judith Grace. Pero de un día para otro me dejó de hablar. Así ni siquiera cortamos. De lo que te perdiste, amigo, de lo que te perdiste. Y así salí y así gané. No hay mal que un buen baño caliente te pueda alivianar. No, pero yo me hiciste llorar por segunda vez en el mismo programa. Sabías que si llegabas siempre el domingo, toda la gente te iba a ver. Exacto. ¿Qué sientes cuando pasas en las últimas rondas, ya en las cinco? Chica estilo. Ah, chica estilo. Sí, yo hice mi propio concurso. Yo a esto le sé. Antes de Lupita soy yo. No. Viva Aerobús Best Busters Chocolate Muebles Las Maldinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a la mujer más guapa que ha entrado a esta casa. Judith Grace González. ¿Cómo estás? Qué gustazo. Te quiero agradecer, primero porque sé que no haces este tipo de entrevistas. Haces muy pocas entrevistas, no te gusta hablar de tu vida, pero hay mucha gente que te conoce, que te quiere toda la vida y quiere conocer tu historia. Y entonces te quiero agradecer que hayas decidido venir aquí y sabes que se te quiere y se te admira y se respeta, que es lo principal. Muchas gracias. Gracias, Fer. Feliz de estar aquí contigo, con tu público. La verdad era una cita ya muy esperada. Muy platicada. Muy platicada. Ya platicaremos por qué. Pero pues también mucho aprecio, mucho cariño por tu familia. Tuve el gusto de conocer a tu mami, a tu hermana. Todas las divas te aman por diferentes razones. Y pues bueno, entonces... Ahorita platicamos también de las divas, que es un grupo que tiene muy sui generis. Te voy a platicar mi primer recuerdo que tengo tuyo. Aparte de que fue una conmoción en la ciudad porque fuiste la primera señorita en Nuevo León. Nunca había habido una representante de belleza de Nuevo León que haya ganado Luis México. Fuimos, mi familia y yo, o mi papá, tengo el recuerdo de mi papá y yo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un pasaporte. No sé por qué razón tú estabas ahí sacando también un pasaporte porque te tenías que ir al Miss Universo o algo tenías que hacer. Y era... Toda la oficina era, ahí está Judith Grace. Y mi papá, bueno, estaba con el ojo. Afortunadamente ya no está mi madre ni mi padre para que me regañen. Pero mi papá estaba así como guapísima. Muchas gracias. De ese entonces, estamos hablando de el 81, 82. 81. 81 que ganaste y a lo mejor el 82 fue... Entregué en el 82, pero fue un año muy especial. Pero vamos a los inicios. Naces un 7 de septiembre de 1916. 62. Sí, es lo mismo. A mí no me da problema el número. ¿No te da problema el número? No, nunca, fíjate, gracias a Dios. Así era mi madre también. Y la neta es que, digo, ahorita todo se sabe con las redes, todo te investigan. ¿Para qué dices que tienes una edad si no la tienes? Y luego no concuerdan las cosas, ahora está muy raro. O sea, tengo 40 y mi hija 35, pues mande. No salen. No salen. Pero fíjate, a mí hasta en LinkedIn me hacen un año más viejita, me ponen del 61. Sí, soy del 62. Pues hay que buscarle ahí para corregir esa parte. Sí, ajá. Naces en... Aquí en Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Sí. Hija de... De César González, mexicano, de aquí, y mi mamá, Regina Hinks-McCardie, que era de Chicago, Illinois. ¿Hermanos? Fuimos cuatro. Mi hermana Ginny, que es la mayor, vive ahora en McAllen. Mi hermano Güero, César González, que, bueno, a los últimos días vivió en San Antonio, ya falleció. Este... Y Tomás, que aquí está conmigo en Monterrey, y yo. Excelente. ¿En qué colonia naces? En el country. Ok, eres ureña. Ajá. Cuando estaba empezando el country, o sea, mi papá fue el que puso el primer supermercado, que era el super country. Ok. Entonces, este... No lo sabía. Era referencia, porque entonces nosotros éramos la familia del super. Mi mamá, la señora del super, los hijos del super, y así, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Sí. En la primaria, en el angloespañol, este, ahí cerquita, nos íbamos a pie. La secundaria, en la famosa Torres Bodet, secundaria número 11. Eras de la high. De la Jaime Torres Bodet. Me quedé yo. Sí, claro, pero era... ¡Uy! No, faltas historias ahí. Pero vámonos a la primaria. Ajá. ¿Eras buen estudiante? Sí. Fui una niña siempre muy aplicada, muy responsable, muy deseosa de sacarme... Buenas calificaciones. Buenas calificaciones y de que la gente estuviera contenta conmigo. ¿Qué veías en la televisión? Uy, Pipo. Claro. Pero por supuesto. Caricaturas, mi bella genio. ¿Cuáles te gustaban? Mi bella genio. Hechizada, que yo creo que esa generación nos ayudó mucho ese tipo de programas porque nos hacía ser más creativos. Y por ejemplo, mi mamá, que era americana, este, todos los muchachitos de la cuadra se le quedan así viendo porque aparte, guapísima, ¿verdad? Este, paraba el tráfico. Pero hablaba así, como Chiruloco Macro. Yo no sé si acuerdas, tú no eres de esta generación, pero había un caballo que era como... Claro que me acuerdo de Chiruloco Macro. ¿Te acuerdas? Era un caballo que tenía sombrero. Como Cherif. Sí. Y hablaba así. Lo pasaban en las caricaturas con Pipo. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues fue una generación muy bonita. ¿Por qué se viene tu mamá para acá? ¿Por tu papá? Sí, fíjate que mi mamá, bueno, esa es una historia extraordinaria de vida. Mi mamá fue una guerrera de la vida y una mujer ejemplar. Este, porque ella, mi mamá fue huérfana de padre y madre desde los ocho añitos. Entonces, tuvo un orfanatorio. Y cuando salió de ahí, conoció a mi papá, que mi papá se fue muy joven para allá, para trabajar, pues para conocer, digo, dominar el idioma y pues abrirse camino. Se conocieron, se enamoraron y mi papá se la trajo para acá. Entonces, mi mamá de dieciséis añitos se vino aquí. ¿Súper joven? Súper joven. Se casaron y aquí abrieron camino. ¿Tú creciste con la cultura mezclada? ¿O más tirándole a lo mexicano? Porque digo, finalmente, aunque seas hija de un mexicano y vivas en Monterrey, a lo mejor tu mamá tenía costumbres más gringas. Sí, algunas cosas. Por ejemplo, a mi mamá le gustaba mucho hacernos de merendar. Y fíjate, ahora que cuando a veces de repente, y lo hago inconscientemente, mi mamá nos hacía pan tostado con mantequilla y crema de cacahuate. Y era así como un momento. En aquellos entonces, cuando uno salía con los muchachitos, con los niños a jugar, pues andabas en la calle. Entonces, era el grito pelado de las mamás. Así que, ¡A merendar! Y entonces nos íbamos a la casa. Y entonces tú le decías a alguien que te cayera muy bien, ¿Quieres ir a mi casa a merendar? Pero, obviamente, toda mi niñez fue más marcada por el lado de mi papá, que mi papá era una persona peculiar, vamos a llamarlo así, porque era muy fuerte. Sí, sí. Así era la parte de mi mamá. Mi abuelo, que pasa si descansé, era militar español. Entonces, él traía muy arraigada la educación militar y crecieron con esa manera muy cuadrada de que, como si fuera el campo militar, ¿no? Y mi mamá trató de romper ese patrón. A lo mejor muchas veces te vas hasta el otro extremo, pero mi mamá de repente le salía esa parte fuerte. Esa célula. El ADL. La traía ahí guardada. Después entras a la Torres Bodet. En ese momento, ¿qué querías hacer de grande? ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer? Yo creo que no tenía muy claro en la secundaria qué quería hacer, porque la verdad vivimos nosotros el divorcio de mis padres, pero anterior al divorcio, pues fue un día para otro que mi mamá se fue de la casa. Entonces, vivimos un... ¿Por lo mismo fuerte de tu papá? Sí, había muchos gritos, sombrerazos, golpes, porrazos, insultos, bullying, maestría sobre el bullying. Más sobre mis hermanos. Yo creo que yo fui privilegiada en ser la última, porque yo creo que ya lo agarraba cansado. Por esa misma educación machista, a lo mejor también, ¿no? Sí, muy pesado. Que la mujercita no... Quiero platicarte cosas, pero más light, porque el señor ya falleció y pues yo creo que ya ahorita ya depuró todo lo que hizo mal en la vida y yo creo que ya... Y que nadie somos nadie para juzgar a nadie. Y ahorita ya él está en otra onda. Pero creo que esas acciones influyen en tu vida definitivamente. Entonces, mi papá era esa idea. Entonces, mi papá era muy de... Por ejemplo, yo le dije, ay papá, pues yo quiero estudiar. Yo me acuerdo que me quería meter a comunicación y quería hacer cosas y me decía, no, tú no. Tú eres mujer, tú a trabajar. Entonces, yo trabajé desde muy chiquita. ¿En el súper? No, ya no tenía el súper. Mi papá, mi papá, este, lo hizo mil cosas, porque eso sí era bien chambeador y era buenísimo. Te vendía el aire que respiras. Pero, este, no. Me metí primero a una revistería, hazme el favor, por el TEC que me consiguió ese trabajo una... Publicaciones Mac. Pues algo así. Ahí estaba. Sí, creo que sí, pero estuvo un ratitito. Por la posta. Porque luego mi papá como que no le gustó mucho, porque era celosísimo también aparte y me cuidaba en ese aspecto. Me fui de obrera a Burros Welcome de México, una planta de medicina... Sí, una planta que hacían ahí medicinas y yo estaba en el departamento de empaque. Tenía 15 años y entonces era feroz el trabajo porque era estar de veras que sobre las bandas que van girando y tenías que tener una velocidad y tenías que tener mucha concentración y muy disciplinados. Y yo tenía mucho conflicto porque en ese entonces pues mis amigas sí estaban estudiando, a mí se me cuartó todo eso. Y ahí fue donde yo me iba a pie de mi casa al trabajo y yo me iba rezando, iba caminando, iba hablando conmigo misma y futuriando. Y yo decía, pero no, yo de grande vas a ver, voy a llegar a ser algo grande y voy a ser muy feliz. Y ahí es donde empecé a alucinar que dije, yo quiero trabajar en la tele porque me encantaba la tele. Pero yo me visualizaba como trabajando en la tele o atrás de la pantalla. De cámaras. Sí. Nunca como actriz, nunca como... No, eso no era lo mío. No tenías idea. No me dio por ahí. O sea, pero después pasó todo. ¿Y después entraste a prepa o ya no estudiaste la...? La prepa, ¿sabes cuándo la hice? Ya grande. Porque te digo que ya está el rompecabezas así, siendo directora de TV Nuevo León. Guau. Ahí nos da un ejemplo que la constancia y la friega te puede llevar a algún lugar aunque no tengas los estudios en el papelito. Sí. Porque la calle enseña muchas veces mucho más. Mucho. No, y aparte, por ejemplo, yo no estaba contenta trabajando donde estaba trabajando, no por el trabajo porque era muy honorable, sino porque yo quería hacer más cosas. Y entonces yo estudiaba en las noches y todo lo que me enseñaban, lo que me quedó de mecanografía, taquigrafía, para poder brincar a tener un secretariado. Y entonces de ahí brinqué a trabajar en Polibank Innova, que era un banco que estaba en el centro. Y me da risa porque cuando fui, ya tenía yo 16, cuando yo fui a hacer la entrevista, la famosa entrevista. Entonces me preguntan, oiga, ¿y usted domina la máquina? C420, claro. Por supuesto. Y pero tú sabes manejar esto. Desde ayer. O sea, yo muy decidida. Pues tómala. O sea, porque entré a trabajar al banco y que me van poniendo en la caja de dólares. Y yo, compra no venden, viene no va. Yo no sabía. Pero le aprendiste. Claro, claro. Le aprendí. Me fue muy bien. Tuve de veras que grandes compañeros que todavía de repente me buscan ahí en Facebook y me saludan y me encanta. Este, y de ahí, fíjate lo que son las cosas. De ahí, este, X día yo voy saliendo y pues era como que de veras en esos tiempos trabajar en un banco era de mucha, mucho prestigio porque unos uniformes padrísimos y como que había de veras, este, era onda hacer este cajera. Como que tenías, como que tenías ondita. Tenías, tenías tu nivel. Entonces, este, eh, voy caminando y ahí por Padre Mier y Pino Suárez pues me topo a una chava que yo la reconocí pero andaba repartiendo tarjetitas y entonces me da una tarjetita para buscar chamba. Y entonces le dije, ah, ok, sí, yo voy. Entonces voy con ella a entrevista y ¿quién crees que era? ¿Quién? Maira Saucedo. Que le mandamos un abrazo y un besote a mi hermana de la alma. Y espero un día también que me platique su historia. Es divina, la comadre, la adoro, la amo. ¿Ella estaba haciendo qué? Ella trabajaba en Visa. Ok. Entonces yo trabajo en Visa. Digo, perdón, voy a la entrevista y me, me, me entrevista a ella y entonces, este, pues, todo bien. Y lo primero que le pregunto, le digo, ¿tú no eres la de los anuncios de Munza? ¿Te acuerdas de Mueblería? Claro, porque María Julia anunciaba FAMSA y Mayra Munza. Y además una voz hermosa y todo, ¿verdad? Entonces, este, le dije, tú no eres la de los, ay, sí, bueno, nos caímos muy bien. Bueno, me voy a mi casa. Obviamente le platico a mi papá, porque aparte yo tenía que llegar a mi casa, que yo tomaba dos camiones, peceras y se podía y todo. Cronometrado el tiempo. Y eso que no había celulares ni nada, pero hay de ti que se te fuera el camión y que te tardara. O sea, tenías. Pero así. Y entonces le platico a mi papá. Y yo, ah, qué bien, que no sé qué. Estando en el banco, de repente también me llega un señor y me da una tarjeta. Me dijo, oiga, quiero que, ¿verdad? Este, una entrevista de trabajo y todo. Ah, sí, claro, yo voy. Donde voy a esa cita de trabajo, que era en Alfa, y perdón, pero pues así fue. Este, me dicen, sí, quedas contratada y me daban el triple de sueldo de lo que me ofrecían en visa. Teniendo 17, 18 años. Triple de sueldo. Entonces yo dije, sí, pero ahí te va la ironía de la vida. Yo, mi sueldo íntegro, absolutamente íntegro, se lo entregaba a mi papá. Yo el sobre, yo no le veía ni el sello. O sea, yo, a mí me daban, me daban lo mínimo o lo que necesitaba. Lo indispensable para moverte y comer. Lo indispensable, te estoy diciendo que no te, no te alcanzaba ni para la coquita, ¿verdad? Entonces, este, pero, pero para mí era una constante buscar el aprecio de mi papá y el reconocimiento y el ayudarlo y el solidarizarme y el hacerme, este, útil en la casa, que entonces, este, yo feliz. Imagínate, le iba a dar el triple. Pues me voy. Y duré bien poco porque estaba yo con un señor que ni recuerdo el nombre, gracias a Dios. No, no lo voy a mencionar, pero duré tres semanas porque el hombre se me fue, pero... Acoso laboral. Encima, pero horrible. Y entonces, me acuerdo que le hablé a mi papá y mi papá dijo, pero en un segundo lo tenía ahí enfrente y se puso al tipo, ya sabrás. Otra vez me fui a mi casa, ahora sí sin trabajo. La oportunidad con Mayra ya se me había pasado. O sea, ya había alguien que había cubierto... ¿Pero seguiste en contacto con ella? ¿Con quién? ¿Con Mayra? No, no, pero digo, cuando me reporté para ver si me daban la oportunidad de trabajo, no, pues ya estaba cubierto. Y yo, ching. Pero era para ser directora, digo, perdón, era para ser secretaria de director. Entonces, este, pasaron como una semana y me dijeron, oye, pero hay una oportunidad como recepcionista. ¿La quieres? Y yo, sí, obviamente. O sea, tú lo que querías era chambear. No importaba dónde. Sí, sí. Y pues otra vez me fui para abajo, sueldito bajito, pero dije, no importa. Y era hasta San Nicolás. Imagínate del country, vete hasta San Nicolás diario. Y entonces, las que no me pasaron, ¿verdad? O sea, en camión, desde el típico señor que te quiere... Haciendo, englobando todo esto, tuviste esa parte del acoso acá. Tuviste, te chiflaban en la calle, te decían piropos en los camiones y demás. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué sientes de que el hombre muchas veces reaccione así? Pues es muy triste. Yo lo veo más pensando en ellos mismos, de decir qué triste que crean que una posición de poder es el ingrediente que necesitan para llevarse una mujer a la cama o para tener una cercanía con una mujer, ¿no? Porque lo interesante sería, pues, que por tu seducción misma, ¿no? Claro, por supuesto. No por una posición económica. O ahora que está tan de moda la palabra del sugar daddy, que, digo, para bailar tango se ocupan dos, definitivamente. Quien lo hace y quien lo recibe. Pero, ¿dónde está esa parte de voy a conquistar, voy a enamorar? Y si lo vas a hacer, que sea porque realmente te gusta y lo quieres hacer, que esté enamorado. Porque también sería muy padre el mundo, si fuéramos muy claros. Oye, ¿sabes qué? Me gustas, pero no quiero nada serio. Y hablas las cosas claras y no hay broncas después. Exacto. Ni enamorar. Yo viví, entonces conoce a mis hermanas, que muchos novios sufrieron por varios novios. Entonces dije, ¿qué necesidad de estar enamorando a una mujer para llevártela a la cama? Si las cosas son directas, son directas. Pero platicadito. Sí, y aparte también, pues depende de la situación y depende del trasfondo y de lo que tú quieras, o hasta dónde quieres sacrificar, porque al final de cuentas, pues todo mundo tenemos el momento en que estás contigo solas y dices, ¿valdrá la pena esto? Tendrá su razón de ser, o sea, te sientes bien contigo mismo. Y la verdad, fíjate que yo te podría decir, y con la cabeza muy en alto, que siempre he sido muy dura con, yo digo hasta aquí y hasta ahí. Y este, tope donde tope y como sea. Y bueno, pues así fue, entonces este… ¿Empiezas como secretaria? Como secretaria, pero no, pues empecé a recepción y entonces ahí te va, porque eso es como que parte de mi ADN. Como estaba yo, estaba tan lejos en San Nicolás, pues ni remotamente irte a tu casa a comer, este… Y pues la verdad, entonces yo siempre era la complaciente que trataba de que ayudaba a la gente, que estábamos en el centro de capacitación de visa, entonces había que preparar cursos. Entonces ya sabes que se ocupan que las copias, encargolar, acomodar, acomodar el salón, acomodar el servicio. Y tú siempre acomodida. Y yo siempre acomodida, porque yo estaba ahí de oquis, vamos a llamarle la hora de comida. Y eso me hizo gangrearme, y el que me quisieran tanto en ese departamento, que te diré que en cuestión de meses yo ya estaba como secretaria del director, porque… Pues porque me lo gané, pero ya siempre soy así de… ¿Por tu disposición y por tus ganas de chambear? Sí. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Pues como un año, porque de ahí fue… Y ahí viene ya la… Y ahí viene la historia del certamen. Ahí, estando ahí… ¿Cómo llegas al certamen? Pues estando yo ahí, en el centro de capacitación de visa, estaba una compañera, Mayes Aldíbar, que también fue compañera mía en la secundaria. Pero ellas, pues traían carro y estaban en otra posición económica. Yo te digo que andaba en mi camión. Que, por cierto, las aventuras en camión, desde que me bajaron con un tipo que me estaba molestando y que lo agarré a patadas, desde otra vez que me quedé dormida en el camión… Pues fíjate, típico, ¿verdad? Vas así a agarrar el tubito y entonces… Alguien pasadito de lanza. No, no, me acuerdo que estaba una muchacha sentada y me hacía así los ojos. Y yo, viendo a la muchacha así como… ¿Por qué me ves, ¿verdad? Y me peleaba los ojos y yo… Y de repente siento el saludo, ¿verdad? Por atrás que yo… Y volteo y lo empecé a agarrar a patadas al tipo. Pero entiéndeme que… ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde valió? Y entonces, este… Pues que para el camión, el tipo, el chofer… Y todos así. Yo dije, ahí viene a defenderme. No, nos bajó a los dos. Nos bajó a los dos, enojadísimo. Estoy como diciendo, no me hagan aquí, relajo. Y yo con todas las medias rotas, antes de Gloria Atreví, las traía yo rotas. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir así? Pues así me fui a trabajar. ¿Y estando abajo del camión ya que…? El tipo ya nomás me quedó viendo con esta gallona porque… Pero ya no le entró tampoco. Ya, no, 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 no. Sí, yo soy brava. ¿Y nadie más brincó del camión así para defenderte? No, nadie me defendió. Qué mala onda. Bueno, también vieron cómo me defendí. Sí, no es necesario. La señora puede sola. Déjela, la señora. Sí. Este… Ah, bueno, y entonces, este te digo, estando Maya Saldívar, que Maya tenía carro, me dice, oye, mira… Vimos así el periódico. La convocatoria para el certamen, señorita Turismo, Nuevo León. Turismo Nuevo León. Turismo Nuevo León, sí. Y este… Vamos. ¿Cómo se ha ido transformando, no? En nombres y demás. Es que ese año fue atípico. Se juntaron los dos certámenes. Ok. Antes había uno y los explotaron por separar. O sea, estaba el turismo y estaba el centro de Nuevo León. Ajá. Y los juntaron. Y los juntaron. Y entonces, este dice, ya vamos, vamos a ver de qué se trata y todo eso. Y no sé qué, yo te llevo a tu casa. Tiempo. En ese interno, ¿tuviste novios? Tenía… Tuve un novio antes, este… Del certamen. También, mi primer novio. Bueno, tuve unos novios en la secundaria, pero eso de… Sí, de los de manita. En el recreo de… No, ni manita. O sea, de… Y es mi novio el que está allá. Pero no, el primer novio de a de veras fue a los 16 años. Este… ¿Cuándo estabas en la empacadora de los… De esta… No, cuando estaba en el banco. Ok. Polibank y Nova. De hecho, allí lo conocí. Pero de un día para otro me dejó de hablar. Así ni siquiera cortamos. De lo que te perdiste, amigo. De lo que te perdiste. Y luego me lo encuentro en un baile y él muy lindo me admitió porque me dijo… Oye, sí, pues sí, yo quiero andar contigo y todo, pero… Es que tu papá… O sea, porque… Espantanobios. Sí, exacto. Entonces, pues ya no quiso sufrir más. Y de hecho, en el concurso… Pero bueno, ya me estoy adelantando. El caso es que… ¿En qué íbamos? Que te dice la amiga… Maya Saldívar… Maya. Que vayan a inscribirse. Sí, y fuimos. Y entonces, padrísimo. Te daban clases de maquillaje, de cultura, de cómo caminar, de muchas cosas. Y este… Ay, sí, pues vamos a meternos. Y yo toda emocionada. Y me dio raita a mi casa. Y entonces le platico a mi papá. Y mi papá me dejó. Dije, órale. El que era… Guau, qué súper machista y tan recio. Sí, yo te platicara. Fíjate, el traje de baño anterior que yo usé al concurso, era uno que se usó en aquellos años, que eran como de batita y calzoncito. Ajá. El mío traía holán. O sea, aparte, aparte del largo de la batita… Todavía traía holán. Todavía traía holán. O sea, como de los años 40. Ay, sí, pero porque mi papá, o sea, ¿verdad? O sea, sí era de esas ideas. Pero bueno, este, pues me dejó. Y entonces… ¿Cómo era la preparación? ¿Cómo era la inscripción? Tenías que ir… Pues te inscribías una hoja y demás, pero tenías… El compromiso era ir diario a oír pláticas de todo tipo. Toda la capacitación. Toda la capacitación. Muy padre, muy interesante. Entonces, en el transcurso de esa capacitación, una vez ahí en el centro parada esperando el camión, volví a ver a mi novio. Y me vio y como que dijo, ay, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Qué no se queda? Y volvimos. Ok. Pero fíjate, volvimos en un tiempo pues medio raro porque pues yo ya estaba muy ocupadita entre mi chamba y el concurso y todo. Pues como que no había mucho tiempo de noviar, ¿no? Pero entonces… Y toda velocidad cañón, ¿no? Porque pues te digo, fue muy poco el tiempo realmente de preparación. Tan fue poco el tiempo que Amaye, el novio, no la deja participar. Su ahora marido. O sea, le dijo, no, no, tú no. Entonces me quedé sola. O sea, nomás te cuchilló. Me cuchilló y me quedé yo. Y te quedaste. ¿Qué otras compañeras estaban ahí? ¿Alguien que siguió en los medios o no? No, de mi año no recuerdo, no. Fuimos como 70 aquí en Nuevo León. Este, fue en el Ajá. La semifinal o la… Sí, la semifinal porque la gran final fue en el Río 70. Ok. ¿Te acuerdas del jurado? ¿Te acuerdas de algo así o no? Te voy a platicar algo que todavía está más… Este, pero bueno, pues, ¿verdad? Si por ahí tienen un periódico viejo, quiero mandarle un beso enorme a toda la gente del norte. Altagracia, que yo… Altagracia, ¿sí te acuerdas de Altagracia? Sí. Este, obviamente, Idalia Barrera, X. Rosas, este, no se diga… Pues toda la gente… Edgardo, ¿no estaba? Edgardo también, claro. Este, y Ramón. Digo, gente que de veras a mí me agarró así el norte y… Me trató muy bien. Pero les voy a platicar porque… Este, se viene el concurso, la preparación y todo eso. Acuérdense que yo lo estoy platicando, que mis recursos eran muy precarios, digo. Vivíamos en el country, pero la verdad la cosa no estaba muy bien. Pero tampoco fue que pasaron hambre. Pues está… Tuvimos nuestro momento. O sea, estaba difícil, pero tampoco era… Estaba muy feo. Así te la dejo, pero no… Brinquemos este terror. Aquí lo interesante es que entonces ya la que nos estaba coordinando en ese entonces nos dice… Oigan, bueno, ya la gran final. Les vamos a pedir que se traigan un vestido de calle, un vestido, este, de noche y el traje de baño que era el que te regalaban ellos. Los patrocinadores. Los patrocinadores. Dijiste, mija, traigo las medias rotas de los patas que le di al otro. ¿De dónde saco todo esto? Entonces, yo tenía una muy buena amiga, Alejandra Reyes, le mando un besote, también de la secundaria, que vivía casi casi enfrente de mi casa. Y que ella… Eran muchos en su casa. Casi creo me pude haber quedado ahí, hombre, caray, que me adoptaran, ni cuentas se daban. Este, y ella, con ella usaba yo perfumes y con ella… Ay, Sonsi, vamos, estamos en la edad de los bailes de paga en el té, que ya sabes. El caso es que, este, voy con ella y no está mi amiga, pero está su mamá, que es mi madrina de primera comunión, la doña Lulis, que le mando un besón. Y entonces le digo, doña Lulis, doña Lulis, ayúdeme, porque necesito tener un vestido de calle para el concurso. Ay, mi hijita, ¿qué es un vestido de calle? Pues un vestido de calle, doña Lulis, como para ir al súper, o sea, para salir a la calle. Y ella, pues ahí, pues saqué el clóset, saqué uno muy bonito, muy bonito, pero muy sencillito. Entonces, bueno, ya se viene el concurso, estamos, este, concentradas ahí en el río 70, yo queriendo quedar bien con todo el mundo, queriendo agradar a todo el mundo. Pues una de las concursantes… ¿Estaba tu familia ahí? No, yo estaba sola, sola, este, concentrada en el día, durante el día. Y entonces, este, una de las que iba a participar… Ay, se me olvidó el cinto, que no sé qué, no sé, alguna cosa. Me acuerdo que nos habían puesto, si teníamos quien nos arreglara, y a mí me habían enchilado, me habían enchinado el pelo, que yo traía el pelo en ese entonces como hasta aquí. Estaba Shangri-La y ya era grande. ¡Ah, cállate! ¡Ay, ya vas a empezar! Saludos a Shangri-La también que nos dé. Un besote a Miguelón, lo amo. Este, y entonces me acuerdo que me pusieron como cuquitas, entonces, este, pues, y le digo, ay, yo te acompaño, no te preocupes, ahorita vamos y volvemos, vamos por el cinto. Ahí vamos, ahí venimos. Entonces, me quedé con eso antes, o sea, me quedé más del tiempo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el pelo tú le hacías así, ¡tín! Y era un resorte. Entonces, lo traía yo como Pepita, la de Lorenzo. O sea, número uno. O sea, que tú dices, ustedes me comprenderán, amigas, este, cuando tú dices que quiero verme bien, bien, hoy es una noche especial y todo. Y hay algo que no te ayuda, bueno, el pelo. Y entonces, yo dije, bueno, no te mortificas. Entonces, para esto llego y me escondieron mis zapatos. O sea, sí se da ese tipo de cosas. Claro, son condenadonas. Pero dije, bueno, ahorita salen, ¿verdad? Porque entonces yo le mando a hablar a la coordinadora y le digo, oye, ¿no están mis zapatos? Además eran mis zapatitos. Entonces me dice, ¡eh! Y entonces las pone todas en orden. Mágicamente aparecen los zapatos. Después de la regañiza que dio. Y entonces dice, por favor, ya, cámbiense, porque ya el tiempo encima y no sé qué. Y me vuelve a hablar y dijo, Judith, cámbiate. Dije, es que yo ya estoy cambiada. Pues tú tenías tu vestido para ser servicio muy sencillito. Con una calle amarillito, con un mecatito, pues con un cinto de mecate. Imagínate nomás el vestido nomás, por favor, imagínatelo. Y empiezo a ver a las otras que salen los vestidos así, ya saben, con gasas sobre la gasa. Los de calle. Esos eran los de calle. Imagínate el de noche. Ay, no entendí lo que yo. Ay, Dios mío. Y yo vi la cara como se le transformó a ella así como de que, ¡ah! No te apures. O sea, ya no había nada que hacer. Y así salí. Y así gané. Y la foto más grande que apareció al día siguiente en el norte. Fue la del vestido amarillito. Fue la del vestido amarillito con el mecatito. Entonces te das cuenta que lo de afuera, esa envoltura es más o menos, irrelevante. Pues son cosas que tienes que superar al momento, que tienes que sacar el aplomo, que tienes que demostrar seguridad trayendo lo que traigas y salieron bien las cosas. A la gente nos encanta juzgar, porque nos encanta juzgar. Y ahora con las redes sociales nos hemos convertido en jueces, porque creemos tener la razón absoluta y escribimos lo que pensamos creyendo que es una verdad. Yo siempre he dicho, todos tenemos derecho de opinar a título personal. Y con respeto, porque de eso se trata. Pero siempre, muchas veces, se piensa que una mujer bonita no es una mujer inteligente. Tenemos ese mal concepto de la güera... Tonta. La güera tonta. Y la verdad es que para estar en un certamen de estos no es nada más estar bonita. No, y aparte, para mi gusto, porque a mí siempre me gustó estudiar, leer, informarme, siempre, siempre, a mis posibilidades y a mis formas. Y entonces tú te tenías que preparar turísticamente hablando, obviamente aquí primero del estado y luego cuando fui a México. Porque como te digo, eran dos certámenes diferentes, entonces sí te calificaban y sí hacían preguntas duras. Y aparte, no te daban las preguntas, tú no sabías con qué te iban a salir y había que estudiar. Pero para mí era algo extremadamente maravilloso y hermoso, porque acuérdate que yo me trunqué con mis estudios. Entonces para mí fue una forma de canalizar esa necesidad que yo tenía de sentirme que estaba en lo que debía de estar estudiando. ¿Te gustaba toda esa parte del ambiente y demás? Sí, sí, y aparte pues sabía que de algo bueno iba, que esa iba a ser mi proyección. Ahora, ojo, esa fue la primera vez que yo estuve con un micrófono. Yo no sabía qué iba a pasar, digo, porque pueden pasar muchas cosas. O sea, después del certamen de Nuevo León, yo tuve bien poquito tiempo, como dices tú, con lo del pasaporte y todo. Tiempo, vámonos a esa noche. Dicen, la ganadora es Judith Grace. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo festejas? ¿Con quién te vas? ¿Qué te dicen? Porque también pasa algo. Cuando son muchas, pues todos así. Pero cuando alguien gana, siempre hay un seguido alrededor que es guana guana y empiezan ahora sí a querer ser amiga de la reina. Pues sí, te digo, tenía yo en contra que ese año, como se tardaron mucho en organizar y en ponerse de acuerdo y todo, para todo íbamos tarde. Entonces yo estuve prácticamente, recordaré, yo creo que dos días, tres días máximo aquí en Monterrey. ¿Qué fue? Al día siguiente fue la locura, la locura. En mi casa pasaban y pitaba todo mundo y todo mundo quería que estuviera yo allá afuera saludando. ¿Qué te hizo tu familia? Mi papá estaba muy contento. Sí, este, mi mamá estaba, acuérdate, en Estados Unidos, mi hermano también. Entonces, este, fue un, fue un momento muy mágico para mí. Increíblemente, era como decir, ay caray. Los sueños se cumplen. Sí, soy yo, o sea, me está pasando a mí. Y te digo, me fui yo a México y también fui yo a México y estaba, este, participando yo en el certamen nacional y me mandaron las cosas que necesitaba para el certamen porque no tuve nada de tiempo para quedarme aquí, como tú bien dices, de que celebración y esto y lo otro. Lo único que sí sentí el apoyo de la gente, la gente estaba súper feliz. Primero porque fui señorita a Nuevo León, pero bueno, no había nada pasado conmigo. Era algo como noticia para la colonia, que era de la colonia country, noticia para la gente que me conocía, para mis familiares. Pero sí salía en la televisión. Sí, pero todavía no había ganado Miss México. O sea, todavía no era esa efervescencia que se logró aquí en Nuevo León. ¿Cuáles eran los premios por ganar el Nuevo León? En el de Nuevo León me gané, bueno, me dieron el traje típico que era hermosísimo, me dieron una colección de ropa Georgette, que eran unos vestiditos así, zapatos, maquillaje. Ya he tenido traídos más vestidos y más vestiditos que el amarillo. Además ya supe, y el amarillo había que devolverlo, cuenta que era prestado. ¿Nunca supiste dónde quedó ese vestido? Pues yo creo que mi amiga lo escritó ahí un rato. Porque imagínate encontrar ese vestido, estaría padrísimo. Sí, sí. Hay prendas, yo tengo dos o tres cosas de mi papá y dos o tres cosas de mi mamá. No por apego, sino por un recuerdo y por una... Sí. ¿Cómo te diré? Es una emoción de tenerlos. De verlos. Fíjate que yo tengo como tú una vitrina que me la regaló Miguel Ángel Changrila, fíjate, ahorita que lo mencionaste. Y ahí tengo cosas muy especiales de todo ese año, partiendo de lo que tú dices. No tengo el vestidito amarillito, pero tengo el traje de baño, tengo el vestido de Miss México, tengo la corona de Nuevo León, de México, tengo todas las llaves de todos los hoteles del mundo que visité, porque fueron muchos. Y esa es una parte de un museo personal. Sí. Que dices, ok, fue una parte de mi historia, pero tus nietos ven eso y a lo mejor tus bisnietos, que ojalá falte un rato porque todavía eres una mujer muy joven, los van a ver y van a entender la historia de la abuela. Claro, sí. Y aparte, pues todo tiene un recuerdo y una historia especial, ¿no? ¿Te vas a México? Me voy a México. ¿Te mandan las cosas? ¿Cómo es la preparación allá? ¿Más fuerte que la de acá? Sí, porque te digo, también iba tarde, entonces, hasta el Miss Universo, ¿eh? Así que no crean que... Y yo soy súper puntual, no era problema mío. Pero entonces llego a México y sí, empiezas a encontrar una organización, era Don Raúl Velasco, que pues era un ícono en aquellos tiempos. Un máster. Y aparte, lo que él decía era ley en este país. Era Dios, era Dios de la tele. Eso sí, hay que reconocerle una súper producción, una súper organización, todo bajo reloj, muy emocionante, cómo te vas integrando con quienes haces mancuerna, con quienes haces amistad, porque es un horario que desde que despiertas, desayunas, comes, cenas con todas, haciendo los preparativos, haciendo las filmaciones, haciendo todo tipo de cosas que aparecían. Porque en ese entonces, en los ochentas, era muy esperado el certamen. Sí. Era una sola televisión en las casas, para la mayoría de la gente, era juntarte con la familia a ver qué va a suceder en los certamen. Causaba expectativa para ver a quién iba a ser la representante, primero de Nuevo León y después en el México. Y era un punto de reunión familiar, eran comentarios en los cafés, en los salones de belleza. Todo generaba mucha expectativa. Y ahorita, no por demeritar, pero de repente no sabemos ni quién es. No sabemos si es la prisa con la que ya estamos viviendo y todo eso, pero cambió mucho. Habrá mucha gente, un nicho de mercado que lo sigue todavía. Sí, sí, que se ha apasionado eso. Los misólogos y las misólogas. Pero antes, pues también alrededor, como tú me mencionabas, de Niñez, qué programas veíamos, todas las generaciones veíamos la tele a la misma hora y los mismos programas. Ahora ya no. Claro, que eso ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo que era parte de la reunión familiar, que los lunes a las 8 de la noche era Chespirito. Y era la reunión. Había un programa, no sé si te acuerdas, que a mi papá le encantaba, La Reportera del Crimen. Ah, sí, claro. Con Angela Lansman. Ajá, ajá. Y había otro, bueno, Chips, también Patrovia Motorizada. Y entonces era como días de reunión para ver la televisión en familia. Y ahorita cada quien ve lo que quiere, cuando quiere, ya sea en televisión, en streaming, en sistemas de todo tipo, ¿no? Así es. Estaba en cañón cómo ha cambiado la vida. Y bueno, ya en aquellos tiempos, tú te acordarás que Raúl Velasco tenía, pues casi creo todo el domingo acaparado, porque empezaba con México Magia y Encuentro. Uy, no me acordaba ese nombre. Que eran programas, porque digo, yo también participé ahí. Perdón, eran programas que te daban cultura. Un como, por ejemplo, reportajes de Alvarado. Era un reportaje de Alvarado de toda la república. Internacional, porque acuérdate, y aquí le mando besos a Edwin Tijerina, que tú sabes que... El máster. Sí, ellos se fueron a Japón y se fueron a muchos lados a grabar. Entonces, pues sí, desde que te decían, una de las actividades es mañana, vamos a ir a siempre en domingo y vas a saludar a Raúl Velasco. Que si llegabas a siempre en domingo, toda la gente te iba a ver. Exacto. Toda. Entonces, eran unos nervios estar esperando el momento en que te iba a preguntar el señor. Y pues como que la primera impresión con él. Porque yo desde que llegué, que primero llegué a un tianguis de Acapulco, que ahí fue la primera reunión que llegué como si unita a Nuevo León, me empezó a seguir mucho la prensa y me nombró como favorita del certamen. Cosa que me ayudó y cosa que me perjudicó. ¿Por qué cada una de las cosas? Me ayudó, obviamente, porque ya despertaba más interés, porque en ese momento era mucho de bajo prensa, bajo programas que me mencionaban. Pero me perjudicó porque... ¿Con las compañeras? Claro. Entonces ya me habían nacido. Porque sentían favoritismo. Sí. Entonces, en fin. Y no había ningún tipo de favoritismo porque tú no conocías a nadie, tú estabas abriendo un camino sola. No, yo no llevé ni glorias. O sea, yo iba con una manita adelante y otra atrás. No había muchos recursos. Y muchas ganas de ganar. Punto. Pero fíjate qué tanto fue que en el certamen, ya en el certamen nacional, que fue en el Auditorio Nacional, imagínate ese auditorio impresionante. Y mira, se te hacen las patitas de chicle y tú dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y quieres ser muy precisa en los tiempos y que no se te... Y la de adelante, que se queda callada. Y en ese momento nosotros en el escenario éramos como que en cuatro posiciones. O sea, ibas... Alternándose. Ocupando. Y entonces estás en el escenario, estás esperando tu tiempo. Estaba yo agarrada de la cintura con el vestido blanco hermoso con lentejuela negro de Nuevo León, con botitas. Y esperando que Oaxaca terminara su participación. Y entonces estás viendo que la mujer está torturada porque no le salía palabra alguna. Y la gente le empieza a aplaudir como que tratando de ayudarla. Pero pues eso te hunde a veces más. Y tú, ay, respira. Y ahí voy. Y pues así fue. Y muchas de las veces, no es porque no sepan la respuesta, sino te gana el nervio. O sea, nunca sabes. Nunca sabes. O sea, porque preparadas están. Sí. Lo han ensayado. A lo mejor no la pregunta exacta que es, pero han hablado mucho. Les dan clases como de oratoria también para poder expresarte. Pero el escenario, el público impone. A ella creo que lo que le impuso fue que Jorge Rivero era... Jurado. Jurado. Entonces, fíjate que yo, no sé si me lo dijeron, pero creo que una clave cuando uno está frente a un público, no te claves en el señor que se está rascando ahí el ojo. Tú ve así como que un monstruo de mil ojos. Como que ves y no ves. Ves y no ves. Eso ayuda mucho. Y obviamente, dominando. Como por ejemplo, a mí me encanta como domina... El escenario. El escenario Obama, ¿verdad? O sea, el señor tenía un arte para hablar que seducía. Claro. Y entonces, y lo sigue haciendo, a la pobre de Oaxaca le pasó eso. Y también te presiona a ti porque sigues que no me vaya a pasar. Exacto. Sí, sí, sí. Sí estuvo... Mira, te lo cuento y me vuelvo así como que... Ay, Dios mío, qué cosas. Eran los 31 estados y el Distrito Federal en ese momento, que eran todas las participantes. Ajá. Y se va haciendo cada vez menor, ¿no? Sí, 12, 5 y 1. Híjole. ¿Qué sientes cuando pasas en las últimas rondas? Ya en las 5. Pues, un nervio, otra vez, es como... ¿Cómo es eso para que no tiemble la patita? No, me temblaba todo, corazón. Me temblaba todo hasta las neuronas. No, 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 todo. Y yo creo que, bueno, esto sí ya es cada quien de su cosecha, qué tan creyente eres o algo. Pero yo creo que de veras esto fue un regalo inmenso de Dios. Un regalo porque ni me siento la más hermosa de México, ni lo fui en ese momento, no. Porque esos son circunstanciales. Las situaciones, o sea, hay mujeres hermosísimas que te las puedes encontrar de todos lados. Ni la más culta, ni la más inteligente. Pero en ese momento Dios me dio, de veras, el mensaje ideal. Porque hay gente que, pasado el tiempo, y me acaba de pasar con el hermano de un exnovio, que lo vi, que vive en Canadá, que tú lo conoces. Sin decir marcas porque no quiero broncas. Sí, no, pero que me repitió exactamente lo que yo dije en el momento en que me hizo la pregunta Raúl Velasco. Y tú dices, ¿cómo es posible que se acuerden al dedillo de qué dije y cómo lo dije? Ay, Dios, qué chulada. Es que uno no sabe la potencia que puede tener un micrófono un momento y cómo marcas a alguien. ¿Alguien lo podrá decir como que es un simple concurso de belleza superficial y a otra persona le cambiaste la vida? Sí, fue padre, porque aparte, yo creo que también fue como que Raúl Velasco me la soltó así, porque quieras o no, pues el prototipo de belleza, o sea, que yo me vea güera. Bueno, me acaba de pasar, ayer fui a los pasaportes con mi hija y se acerca la señora y me dice, ¿hablas español? Y yo, ay, Dios mío. Y dice, solo un poquito. Solo un poquito. Entonces, me la soltó por ahí, ¿no? O sea, de que los rasgos internacionales y todo eso. Porque somos buenos para juzgar. Y bueno, por ahí me solté con mucho coraje. ¿Quién es el jurado? ¿Jorge Rivero? Mauricio, Mauricio Fernández. Ahí lo conocí como jurado mío. Entonces, le tengo mucho cariño y aprecio, porque aparte, fue muy lindo. Lo conocí ahí con su primera esposa, con Normita. ¿Quién más te diré? Bueno, esos son los más emblemáticos que me acuerdo. Para mí, importantes. No sé si José José también. ¿Quién te acompañó al certamen? ¿O estabas sola allá? No, fíjate. Bueno, Mayra Sousa fue a verme. Me fui con la gente de turismo, pero allá fue mi papá, fue la esposa. No, fue mi papá solo, creo. Fue mi papá esa noche. Y nada más. ¿Ya no tenías novio? Fue el novio. O sea, el novio que te volviste a encontrar el camión. Sí, sí, fue el novio. Y me acuerdo porque luego... ¿Qué te decía? ¿No eras celosa en ese momento? No, pero es que no podía tener yo contacto con él. O sea, tú estás guardadita en un hotel. Como concentración de futbolista. Exactamente. Entonces, fue muy chistoso porque luego me preguntaban en el periódico, oye, ¿qué dice el novio y el novio y el novio? Y yo en realidad, pues, con Jorge, que le mando un saludo, si por ahí anda, no sé nada de él. Este, pero a mí, cuando gano, me dan así un decálogo de todo lo que puedes hacer y no puedes hacer. No podías tener novio. No podías tener novio. No podías usar jeans. No podías... O sea, había muchas cosas así. Muchas restricciones. Sí. Entonces, yo vine a Monterrey, porque vine luego, luego, porque me hicieron aquí una gran... Que ahí aparecía él en una que otra foto. Este, y yo hablé con él y dije, oye, no puedo tener novio. Entonces, ahora yo lo corté. Entonces, se acabó la historia. Se le devolvió. Sí, pero cuando yo llegué aquí a Monterrey, cuando gané Miss México y me vine para Monterrey, no te puedo explicar. Aquí era la locura. Yo me bajé del avión y había fila, había alrededor de la carretera, del aeropuerto. Cuando no estaba todo lo que estaba ahorita, de los dos lados hacían bienvenidas. O sea, ahorita lo dimensiono. Del aeropuerto hasta el Palacio Municipal de Monterrey había gente. Imagínate toda la gente. Y todo el palacio lleno. Que viene de todos lados de la ciudad. ¿Cuánto tiene que recorrer al aeropuerto para recibirte? Esa muestra de cariño está cañón. Y por verme un segundo, la verdad, qué bendecida. Muchas gracias. Qué lindos, qué hermosos. Y pues estuve aquí poquitito, porque luego me fui al Miss Universo. En ese momento ganas y viene un shock también, porque así como pasó aquí, que empiezas a hacer Judith Grace, allá se hace un boom y empiezas, digo, te sales de la realidad. Porque no, 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 cómo, cómo dimensionas todo lo que está pasando. Pues todavía seguía el tsunami de emociones, porque te digo, todo era como sumar, 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 sumar. O sea, no había tiempo ni siquiera de digerir o de, de, espérame tantito, déjame asimilar todo esto. Todo fue tan, tan velozmente. ¿Y los pies en el piso? Bien en el piso. Bien en el piso, Fer, con mucha modestia te lo digo. Pero porque, mira, yo venía, desgraciadamente, de... ¿De chambearle duro? Y de mucho maltrato, este, a mi autoestima. Yo nunca tuve un piropo por el lado de mi papá. Nunca. Nunca. Yo siempre fui muy maltratada en ese sentido. Y entonces, el de no creerte nada, el de, ni bonita estás. O sea, me explico, cosas muy feas, que todo esto que te estoy platicando, yo sentía como que me hablan a mí, o sea, soy yo, de veras. De verdad me está pasando a mí. Te estoy hablando a una chava de 15 años que no tuvo ni 15 años. Te estoy hablando a una chava que no sabía lo que era tener mi propio maquillaje, mi propio perfume. O sea, cosas así que tú dices, ¿de qué querías que yo fuera vanidosa? Entonces, ahí fui descubriendo. Y entonces estaba el tanque tan vacío que pues apenas estaba así a nivel piso. Pero me ayudó mucho porque yo desde muy chiquita hablo con, tengo mucha reflexión hacia mí y yo sabía que eso me iba a durar un año. Y mira, todavía estamos hablando aquí de eso. Y todavía sigamos platicando de eso y la gente lo sigue recordando como recuerdan esas palabras. Ahorita que decías eso de que nunca recibiste un piropo y demás, hay algo que tampoco nunca he contado. Mi mamá tenía como 40 años. Me tuvo a mí a los 30, cuando ella tenía 30, pero tenía como 40 años. Y un día estaba hablando por teléfono con mi abuelo. Mi abuelo, te digo que español, que igual, nunca fue una persona cariñosa, afectiva, o que te diera una palmadita. Era todo como muy recio. Y hablando de mi mamá por teléfono con él, él vivía en la Ciudad de México, mi mamá estaba aquí en Monterrey. Mi mamá empieza a llorar. Hablando por teléfono y todos en la casa, porque aparte era el teléfono de cable. Sí, sí. O sea, y todos estamos alrededor, ¿no? Porque aparte era la llamada donde te pasaba toda la familia para saludar al abuelo. Y empieza a llorar y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No sé qué. Y por primera vez le había dicho, te amo, te quiero. Y entonces para ella fue un momento muy fuerte. Y cómo unas palabras, para bien o para mal, te pueden marcar toda tu vida. Toda tu vida. Entonces mi mamá y mi papá siempre fueron en ese sentido muy cariñosos y siempre tratando de apoyar esa parte de la autoestima, que es básica. 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 Querernos, amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. A mí me choca la gente que luego se pasa dos tuestes, ¿no? De que se esté echando flores sola. Porque se le pasa al ego. Sí, o hay gente que por costumbre. Yo tuve una maquillista argentina que, ay Dios, o sea, y yo como una diosa. Y yo hermosa. Y que tú dices, sí, bájale dos rayitas. Pero si analizas bien, son las personas que menos se quieren y se están auto dando palmaditas para tratar de imponer esa parte. Puede ser. Porque cuando realmente lo haces, no lo dices. Exacto, pero yo creo que mis hermanos, por ejemplo, fueron, digo porque ya sus hijas son mayores, muy cariñosos. Yo trato de ser muy cariñosa con mis hijos. Y con mi papá te podría decir que el momento cumbre, cuando gané, fue que él se subió al escenario y que le veía la cara así como de demasiado emocionado y que dijo, yo sé que iba a ganar, yo sé. Y estaba súper feliz. Y sentiste la aprobación. Y sentí la aprobación en ese momento, sí. Y es bien difícil saber por qué son así, pero también qué vivieron y cómo aprendieron. Y cada quien trata de hacer lo mejor que puede con lo que sabe en el momento. Puede ser, puede ser. O sea, desgraciadamente no tuvimos una buena vida. No nos entendimos, pero bueno, te digo, yo hablo de papá Dios en el sentido de que me regaló eso. Te dio una gran bendición. No, no, no. Fue un parteaguas de mi vida. Me dio todo un panorama grandísimo. Te podría decir que si tú me hubieras conocido de 14, 15 años, nunca te hubieras imaginado que yo a los 18, siendo Miss México, luego participando en Miss Universo. Iba a cambiar la vida. Y me iba a cambiar todo. Absolutamente todo. Yo participé en siete certámenes internacionales. Gané en Ecuador, Virreina de las Américas. Gané el tercer lugar en Miss África. De entrada, conocer lugares que te imaginabas que ibas a poder ir. Que nunca. O sea, sí. Y me fue muy bien, o sea. Me decías que en ese certamen estuvo Mayra. ¿Cuándo haces la amistad con Mayra? Porque acuérdate que fuimos ahora sí compañeras de trabajo en Visa. Y ellos de ahí salí lo de Nuevo León. Y ella era jefa, era jefa mía. Entonces, pero era muy cariñosa y muy linda. Ellas estaban muy orgullosos, los del centro de capacitación Visa, de que yo haya ganado Ciudad de Nuevo León y que andaba en el trete de allá de Miss México. Y entonces ella fue. Vienes para acá después de ganar Miss México. Se hace todo este alboroto. Y te tienes que preparar rápido porque ibas tarde para el Miss Universo. Para el Miss Universo, que fue en Nueva York. Salud. Y ahorita me platicas de eso. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia y de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción, insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro. Y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas. En la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Somos expertos en sanitización y desinfección de áreas hospitalarias, tanto públicas como privadas. Nuestra tecnología elimina el 99% de los virus, bacterias y otros gérmenes. Nuestro equipo es ideal, seguro y efectivo para quirófanos, salas de espera, baños, habitaciones de hospital y equipo médico. Mándanos un WhatsApp al 818181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Salud. ¿Qué tiene esto? Porque como que hay suero de la verdad o hay algo. Se me hace que Roberto Flores te dejó aquí. Mi compadre dejó tequila ahí. No, de procurador a lo mejor, algo que aplicaba él para... No, y ¿sabes qué? Para que la gente sepa, le puse la copa, pero es refresco light. Nada más. La verdad, es refresco light y parece que yo estoy tomando whisky, pero no, es té. Oye, vi buenísimo el programa de Roberto Flores. Estuvo muy bueno, es muy interesante mi compadre. Saludos a nuestro compadre, ¿verdad? Saluditos. Es muy interesante y es un hombre que es muy estudioso y tiene plática de toda... No, ¿sabes qué me encanta? ¿Cómo te platican las cosas? ¿Por qué? Con intensidad. Haz cuenta que te sientes que estás ahí. Sería buenísimo para platicar películas y para platicar, ¿no? Sí, cómo no. Pero yo soy comadre de él, ¿sabías? ¿Padrino de? Soy madrina de Paulina. De Paulina, la mayor. La mayor. Muy chula la huerca. Y bueno, he viajado... Que también participó en Serra. También, guapísima. ¿Le diste tips? Fíjate que no, que necesita esa criatura, no está nada. Nomás todos los buenos deseos, pero he viajado con Roberto, con mis hijos. Lo quieren mucho y es divertidísimo. Entonces tenemos muchos amigos en común, Fer. Sí, pues es que hemos crecido con muchas amistades ahí. Nos vamos a Nueva York. Ajá. ¿Alguna vez pensaste ir a Nueva York cuando estabas en el camión hacia San Nicolás? Claro. Qué cruel, no me lo voy a quitar lo de San Nicolás. Hablamos a todos los de San Nicolás, tengo amigos allá. Yo he tenido novio de San Nicolás. Ah, bueno. No, es bien querido el municipio, claro. No, claro que no. Todo fue rápido. Todo fue rápido. Todo fue... Ahí fue donde te vi en Relaciones Exteriores. Ajá. Entonces yo no más me dejaba querer, o sea, me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, corre acá, consigue acá, todo. Entonces a exprimir el tiempo y tratar de ir lo mejor preparadas. Tan es así, dígate, para mi desgracia, que yo voy a México, vengo a Nuevo León, igual como gané, me voy a México y la esposa del presidente del concurso nacional, que en ese momento estaba muy famosa, una novela de Christian Bach que traía el pelo cortito y con el pelo aquí chino. Pues ahí te va, ella de hoy. ¿Cómo se llamaba esa novela? No me acuerdo, pero... Guapísima. Y salía con Humberto Zurita, ¿no? Sí. Y pues que me lo cortan. Y yo me dejé, ¿eh? Y ahí descubrí, fíjate, que también ni todo lo bueno ni todo lo malo, porque uno tiene que aprender a conocerse. Y saber cuáles son tus fortalezas. No, y aparte llegué a mis universos y todas con un greñero hermoso, largo, que hacían 20 mil cosas y yo con mi pelito. Pero bueno, otra vez, apliqué la del río 70, que no te importe. En ese entonces no está como ahora el avance de las cirugías y todo, porque ahorita te pueden convertir sin ningún problema. Pero en ese entonces era como muy natural. Muy natural. Estaba por ahí rumores de que si, ay, fulana trae algo raro, ¿no? Pero no se veía. Éramos mucho más naturales, ¿no? Con sus buenas cosas y malas cosas pudiera ser, pero... Y tampoco la vida fitness que se vive ahora, porque tampoco el ejercicio estaba tan intenso No, era el cuerpo como lo tuvieras. Pero fíjate, Fer, que el Miss Universo, que también fueron 77 mujeres en Nueva York, es medio cruel, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de participantes de Malasia y de todos lados, que tenían que ellas hacerse sus preparativos para todos sus arreglos. ¿Costeados por ellas? Sí, pero deja tú eso, o sea, toda la preparación que requería y toda su indumentaria y todos sus símbolos de belleza, que obviamente no son los mismos que nosotros pensamos. Entonces, eso sí lo veo así como medio cruel en el sentido que debería de representante por continente o alguna cosa, porque pues, ¿a quién calificas para ser la más hermosa? Claro, y es totalmente subjetivo, ¿no? En los últimos años se ha hecho como muy incluyente esta parte del certamen, porque tratan también como de buscar diferentes estereotipos de cada uno de los lugares, ¿no? Sí. Porque antes veíamos, tú rompiste el esquema, porque tú no tienes el estereotipo mexicano. No. Y después, durante muchos años, se buscaba la alta trigueña pelo negro para representar a México. Así es. Y van buscando como personajes más que la naturalidad. Pues es que todo es una moda. Y la belleza es universal, claro. Todo es una moda también, acuérdate. O sea, desde también el prototipo del cuerpo. O sea, en mi tiempo, pues eran las bustoncitas, ¿no? O sea, ahorita ya es que toda la atención… No, también. Pues sí, pero como que toda la atención ahora está en las pompis. Pues también. O sea, si se puede todo. Si se puede, ¿por qué? ¿Verdad? Si en el río 70, que eran menos chicas, que escondieron los zapatos y demás, ¿qué pasaba en un mismo universo? No, fíjate que en el mismo universo… Bueno, fíjate, mi roomie, que era Miss España, era Francis Ondiviela. Ok, que fue una gran actriz de novelas. Sí. Y nos hicimos buenas amigas, de hecho… ¿Cómo se llamaba su personaje? ¿La Malvina? Ajá. Sí, ¿no? En la de María Mercedes, su marimar. Sí, 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 sí. Y bueno, dentro de mi poco guardarropa… Ay, te digo que yo siempre que soy como que muy protectora y que quiero a la gente agradar y la madrito. Yo le presté ropa a ella. Fíjate. ¿Cómo dices tú? La del camión de San Nicolás. La del camión. Este, y no… Porque siempre eres muy entregada. Sí, me gusta, me gusta eso. Y no, pero ella sí es una organización. Entonces, te daban mucha ropa en el sentido de que, a ver, todas, todas, absolutamente, vamos a ir mañana a la visita de la Estatua de la Libertad, y te daban como una gabardinita. Entonces, todas andábamos iguales. Entonces, ahí ya no se notaban las diferencias de quién traía, quién no. Eso sí, la de Venezuela resaltaba de una manera impresionante. Es muy bonito decir, si no traes, que no se te note. Exacto. Ajá. Sí. Pero Irene Sáenz, que fue la que ganó, una muñeca. Era una muñeca. Estaba dominado como por las venezolanas mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Como que tenían… Y las preparabas mucho. Sí, ellas ya venían de un año de preparación. Por eso a mí me fue muy bien en los últimos certamenes que participé, porque ya tenía un año dominando… ¿En qué lugar quedaste? En el universo. Ok. En el 17. ¿Te sentiste frustrada? ¿Te sentiste contenta? ¿Llegué más lejos que lo que creía? No, no tenía expectativa de, por lo que te digo, porque aparte, pues digo, éramos demasiadas. Pero siempre quieres ganar. Pero sí, pero por ejemplo, otra vez, yo era buena para bailar, buenísima. Entonces yo, en los ensayos, me decían, a ver, México, porque todos te hablan por países, ¿no? México, acá, acá, allá. Entonces el coreógrafo me traía así como que el tingo, el tango, el tingo, el tango. Y dos días antes de la semifinal, yo me caigo y me lastimo el tobillo. Y voy a dar al hospital, al departamento pediátrico, me acuerdo. Y ahí me hablan los de las organizaciones de mis universos, me dicen, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿te vas a recuperar? ¿Puedes o no puedes? O mandamos traer al segundo lugar. A mí me pegó en el orgullo. Pero coño, pero espérame, ahorita me paro y me enderezo. Y este, entonces traía yo esa molestia o ese punto en contra porque... ¿Cómo te caíste? Tenía que dar yo un brinco del opening que teníamos que hacer y me caí sobre mi tobillo. Y me lo lesioné. ¿Nunca analizaste si era un boicot personal o un sabotaje? Pudiera ser porque entonces después yo tuve que salir por un lado porque traía el dolor. Todo, sí, muchas cosas. Luego también le quiero pedir perdón a los de la asociación de charros porque me mandaron un traje de charros y yo me puse el traje al revés. Me puse, ya sabes lo que está así, al lado del mariachi, lo que está bonito. Yo lo traía al centro. No, hombre, pobre gente de Sandra. He dicho, ¿qué está haciendo esta mujer? Pero bueno, este... No, a mí mi frustración cuando te cierran la cortinita cuando no pasaste a las 12 fue porque mi mamá fue a verme. ¿De Chicago fue para allá? Mi mamá fue a verme y fue mi reencuentro porque yo no viví con mi mamá desde los nueve años. O sea, tenías nueve años de no verlo, diez. La vi dos ocasiones medio a escondidas porque mi papá no lo permitía. La vi precisamente en casa de mi vecina y tú no sabes qué tormentoso y qué horrible. Entonces, yo sí me acuerdo cuando no estaba mi mamá en la casa que una vez dije, algún día voy a ser famosa y voy a ser famosa en su tierra y se va a sentir mi mamá muy orgullosa de mí. Así lo dije, así pasó. Entonces, cuando mi mamá se entera que yo estoy en el Miss Universo, va a verme. Y mi papá había ido y mi papá cuando supo que mi mamá fue, se regresó. Entonces, nomás en el público estaba mi mamá y un tío y mi hermano. Entonces, ahí sí me sentí frustrada porque me hubiera encantado hacer algo más meritorio, ¿no? En este momento que tú tienes hijos, tú sabes que para ella no importaba si era el uno o el diecisiete o el último. Sí, claro. Que finalmente el amor que te tenía era lo importante. Sí, y además fue muy emocionante porque al día siguiente firmaron una responsiva en Nueva York y me permitieron estar con mi mamá dos días más ahí en Nueva York. Y yo, no saben, la emoción que sentía de convivir con ella, de estar con ella. No llores porque vas a hacer llorar. No, yo también lloro. Es la primera vez que se me sale una lágrima en este programa. Ay, qué lindo. Es la primera vez. Dios santo. Siempre trato no llorar. Es más, ni cuando estaba mi hermana platicando de mi mamá de la muerte y demás, lloré y ahorita sí me dio emoción. Me imagino ese momento que además de toda la presión que traías del Miss Universo del certamen, tener ahí a tu mamá, esa emoción debe ser muy fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque que yo tengo una historia con mi mamá pues especial porque obviamente, pues quien no quiere a Dora idolatra a su madre, pero para mí fue muy frustrante el que ella se haya ido necesitándola yo tanto. Pero al mismo tiempo yo decía qué bueno que se fue, qué bueno que se fue porque era necesario. Y cuando la reencontré y cuando la volví a recuperar, nunca hubo un reclamo, nunca hubo una cosa ofensiva hacia ella porque porque no había forma de hacerlo. O sea, mi mamá fue una reina y siento que la vida me la quitó muy pronto. Pero bueno, el tiempo que la tuve la disfruté, la gocé. Creo que de cierta forma me convertí como en la mamá de mi mamá porque siempre era mi chiquita. O sea, siempre trataba y la procuraba y buscaba la forma de agradarla. Y este, y bueno. ¿Después de ese reencuentro siguieron llamas en contacto? Sí, ella siguió viviendo en Chicago, pero siempre con la promesa de que cuando se pudieran las circunstancias, porque ella se volvió a casar con Lenny, con nuestro padrastro, un señor muy lindo que también ya falleció. Y dijeron, cuando podamos, nos vamos a ir a jubilar y vivir en Macalé. Y no la cumplieron. Entonces ella jugó un rol más importante en la vida de mis hijos como abuela. Este, muy querendona, muy linda, muy, muy simpática. Y este, y pues la pude gozar a mi mamá. Ya mi mamá fue a Miami, estuvo conmigo cuando estuve allá y todo eso. O sea, tuvimos muchas cosas. Pasa el certamen, regresas para acá con otro estatus totalmente. Ya la gente te conocía, ya la gente esperaba ver qué iba a ser Judith Grace. ¿Qué pasa en ese tiempo? Pues bueno, desde que gané el Miss México que yo recibí una llamada del gobernador que en ese entonces era Martínez Domínguez. Este, y toda la conmoción que se logró en la ciudad y todo eso. Entonces yo regreso del Miss Universo. Obviamente ahí sí, como dices tú, a sentar este, cabeza y pies y decir, ¿honto hoy que soy? Y saber qué iba a hacer. Este, primero que nada me quise ir a aprovechar los premios que obtuve como Miss México que dentro de ellos era una beca que me otorgó el Estado en Nuevo León una beca para irme a Suiza. Es que en ese entonces el Estado era parte de la organización. O sea, era un concurso estatal de turismo. Sí, sí. Entonces, este, y tenía... ¿La beca para dónde? Me fui a, me fui a Suiza, este, seis meses y me fui otros seis meses viajando alrededor del mundo porque me gané una vuelta alrededor del mundo. ¡Qué padre! Sí. Entonces, este, cuando se acaba todo eso yo regreso a Monterrey. Pero decía la carta, aquí está la beca, pero como eres San Nicolás te vas a ir todo el mundo en camión. Conmigo a San Nicolás te vas a ir en camión a todo el mundo. No, hombre, si te contara. Fíjate que, para que veas, este, estando yo, eh, en Suiza y todo eso se viene la devaluación del 82. Sí. Y yo, muy cautelosa, junto con mi chaperona de aquel entonces, mi compañera, que era Rosy Loyola, este, nos vamos a Europa, nos llevamos nada más la mitad del dinero que teníamos guardado para llevarnos, para irnos. Entonces, anda tú, que se viene la devaluación y dices, ¿tú qué hacemos? Entonces, este, a pedir ayuda. Pues, hablamos a mi papá, la verdad, no hubo respuesta y el que me sacó del problema que estábamos metidos fue el teniente coronel Rosales Freire. Una bendición, un señorón, o no, y este, nos ayudó. ¿Qué puesto tenía? Él era el brazo derecho de don Alfonso. ¿En el gobierno? Sí, sí, era como, pues, el segundo de mando, de mando. Entonces, este, cuando regresamos, vamos al palacio, obviamente, a darle las gracias, a ponerme a la disposición del gobernador en el sentido de que, pues, ahora sí, ¿para dónde voy, verdad? Porque sabía que él, él me había prometido regresando a ver qué, qué podíamos hacer. Y me da trabajo en el canal 28. Ok. Y ahí me empiezo. ¿Haciendo, haciendo qué? De todo. O sea, ahí sí, de correr y de todo. Ahí estaba, estaba Brunel, entonces. Con Alberto Brunel Meneses. Sí, entonces, bueno. Saludos para Brenda y para toda la familia, Jacqueline y Betito. Ay, sí, adorados, un saludo para ellos. ¿Qué padre chamba hizo Brunel en el 28? Tenía un ambiente muy padre, porque estaba bien loco, digo, de eso es innegable, pero, pero era muy divertido y además, este, bueno, pues hice mis pininos, ahora sí que literal, al que le faltaba, si faltaba a alguien, si había que llevar un papel, si había que recogerlo, pero igual, meterle a cabina. ¿Delante de cámaras y detrás de cámaras? Sí, 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 o sea, estábamos nosotros, fíjate, estaba ahí mi cuñada que ya falleció, bueno, yo tengo el tendedero lleno, este, la negra. El día que vino Chilinflas, estaba platicando, pues toda la historia desde el fórum y no sé qué pasa, descansé, no sé qué pasa, descansé, que me dice una persona del público, oye, por un ratito. Pero sí, con todo respeto. Pero pasa esto, estabas muy chavita. Estaba muy chavita. Cuando tienes historias de muy chavito, pues así nos fueron muchas personas. Y aparte, bueno, honestamente Fer, digo, de la que te estoy hablando que pasó a ser mi cuñada, pues era una chava bien jovencita, igual que yo, o sea, nomás que pues, se nos adelantó muy temprano, la negra, este, Laura Rosales y Bárbara Leal, estábamos las tres metidas en una oficina. Fíjate que Bárbara estuvo organizada, porque es muy buena por organizar, fue la que organizó el desfile cuando don Diego de Montemayor estaba conquistando. ¡Ah, qué bárbaro! Te va a matar. Siempre le digo, siempre le digo, sabe que la adoro también. Y Bárbara estaba ahí. Y Bárbara estaba ahí. Y yo me estresaba mucho con Barbarita, porque ya te la imaginarás, digo, yo tenía, ¿qué? 19 años, después de lo de Miss México. Y entonces, este, Barbarita llegaba con unas midifaldas, ya sabes, espectaculares. Y aparte, siempre llegaba, tocando el, este, tarde vaya. Y Brunel para esas cosas y era entre nosotros, Bárbara, por favor, Bárbara, por favor, y ten cuidado, Bárbara, te van a venir corriendo, Bárbara, Bárbara. Bueno, pues las que salimos de ahí fuimos las otras. Y Bárbara se quedó. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Y yo me acuerdo, fíjate, trabajando en el 28, que yo decía, si algún día yo fuera directora de este canal, yo haría, y yo haría. Y la vida me lo dio después. Ten cuidado con lo que piensas, porque se cumple. Sí, pero, para bien y para mal. Yo me acuerdo estando en cabina de radio, porque en ese entonces, Brunel tenía tele y radio. Entonces, yo estaba en el radio, y luego, por decir, estaba en la hoja, pues digo, no le sabía uno a nada, ¿no? Entonces, vas a presentar las canciones. Entonces, en un momento más, escucharán ustedes, José, José, con la canción, qué triste estoy. Y por decirte, pues me había equivocado, ¿verdad? Era Manuel. No, 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 no. Yo sentía que toda la ciudad me estaba escupiendo en ese momento. Y te das cuenta que no habías escuchado. No, 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 pero te querías cortar las venas porque fallaste, porque te equivocaste. En fin, pero muy padre, me la pasé muy bien ahí. La verdad es que creo que Canal 28 ha sido una gran escuela para muchas personas. Sí. Porque no tiene los recursos como los puede tener una televisora privada, pero sale la creatividad y salen las ganas de salir adelante y lo han hecho muy bien. Muy bien. Ahorita te, al ratito, te llegamos a esa parte donde llegaste. estando ahí, me manda hablar Enrique Gómez Junco. O sea, yo duré, director de Televida. Yo duré bien poquito en Canal 28, bien poquito. O sea, yo creo que ni el año. Y me habla y en ese entonces Canal 12 era parte de Televisa, o sea, eran socios. Eran socios comerciales con Televida. Ajá. Que la comercialización la manejaban para los dos. Y Don Enrique, un hombre... Fregonazo. Besos para toda la familia de Don Enrique, lo amo. Fue uno de mis mejores jefes, padrino. Don Enrique me manda a hablar y me hace una prueba, este... Me platica si quiere estar en la tele y me dice, oye, pues me gusta y que un programa y que así y esa y quiero que esté acompañado de... Y entonces aparece la comadre, Mayra Saucedo. y nos juntaron y así es como empezó Estilo. O sea, gracias a Don Enrique y lo veíamos en el Canal 12. O sea, ahí era donde nos juntábamos. Ahí era un sábado en la oficina. Ajá. Pero trabajaban... Para Televisa. Que en ese entonces era Cadena Televisora del Norte, ¿no? Sí, sí. Canal 3. Canal 3. Canal 3. ¿Quién estaba dirigiendo Canal 3? ¿Ya estaba Gilberto? Estaba Gilberto, creo. Sí. No creo que... Sí, sí estaba Gilberto. Pero me tocó la... ver a los señorononones en el pasillo. A Don Chucho, a Mario Valle, a Don Héctor, a Romo. A Pipo. A Pipo. Sin, sin, sin este... Disfraz. Sin el pillaje. Que eso fue así como que malde. Yo tengo una imagen. Mi hermana Maru estuvo en Club Infantil. Ajá. ¿Te acuerdas de Club Infantil del 3 primero? Con el tío Rodolfo. Y un día, no sé por qué la acompañé, mi hermana tenía 12 años, yo tenía 5 o 6 y 13. Y llega un señor de pelo cano Ajá. Y me dice, hola amiguito. Y con la voz me quedo impactado porque sabía que era la voz de Pipo porque yo era fan de Pipo y yo veía las aventuritas y verlo sin maquillaje fue un impacto en ese momento. De veces. Y años después trabajé con él. Claro, me acuerdo que tú estabas de principito. Sí. ¡Qué lindo! Y él me dirigió también en teatro. ¿Cómo forman esta revista de estilo? Padrísimo, la verdad padrísimo. Pues, ¿tú te acuerdas que antes de nosotras estaba Lupita Martínez? Sí. Pues así, o sea, digo, la verdad tuvimos muy buena ayuda, estaba con nosotros Lázaro Salazar, Noyola. Noyola. Divino. Que le mandamos también saludos a Su hija Rose. Mario Abel Díaz con él empecé. Y así, pues a darle forma al programa. Éramos bien chambiadoras. No tenías idea de la televisión, más que lo que habías visto en el 28. Y lo que había hecho yo como, bueno, ya. Como representante de belleza. Sí, exacto, que ya sabía que el micrófono no mordía, ¿verdad? Pero experiencia así de formar el programa y de todas las responsabilidades que conllevan, ¿no? Estamos hablando de qué año, 8 o qué? 8-3. 8-3. O sea, tenías un año de haber terminado este... Sí, 8-3 a finales, empezamos en septiembre del 8-3 y yo me casé en diciembre del 8-3. Vámonos entonces para atrás. ¿Dónde conoces, a tu... Al negrón? Lo conocí siendo yo Miss México, estaba yo en el aeropuerto y mi compañera de viaje lo conocía y entonces este... él era piloto. Entonces íbamos para México y yo estaba muy cansada y todo, entonces siempre yo peleaba porque me dejara esta condenada a la ventanilla y en esa ocasión este... pues me la dejó muy fácil porque ella quería estar en el pasillo para estar cerquita de... Mira qué lista. Del negrón de Arnulfo y este... Y bueno, entonces llegamos a México y ella me dijo oye, pues vamos a ir a cenar con Arnulfo y con su primo y yo me puse los calzones y dije no quiero porque yo estaba también harta de que siendo Miss México todo el mundo me ordenaba y todo el mundo me daba agenda y tenía que hacer 100 cosas que la gente quería. Entonces me caía gordo que no me pedían ni siquiera opinión en algo tan íntimo. Entonces yo dije no, no quiero. No quiero. Entonces me la perdí. Entonces, después no te creas, me quedé yo en el cuarto acomodando el closet y dije donde estuviera bien interesante y donde estuviera bien guapo y cómo estaría el primo fíjate yo pensando en el primo porque a él ni lo vi. Entonces, este, dije me porté muy mal, muy grosera, sí. Al día siguiente dice que cumplía años el primo entonces ahí vamos a su casa y yo me arreglé ya sabes pero a todo lo que da espectacular a todo lo que da y entonces llegamos y no había invitada no más éramos ella y yo era una fiesta muy chiquita muy chiquita y entonces el negro me cayó súper bien porque era simpaticísimo arrollador muy chistoso este guapísimo y aparte los pilotos aviadores no, no, no tenía todo tenía toda la criatura y entonces nos hicimos muy amigos porque oportunidad que había acuérdate yo era Miss México oportunidad que había que yo andaba por aquí él nos 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 invitaba a salir a cenar a ir a bailar pero íbamos siempre los tres ¿qué lugares estaban de moda en ese entonces? ¿a dónde iban a bailar? a la ja a la ja este pues nada más porque digo básicamente yo casi no estaba ese tiempo casi no estuve luego me fui a Suiza me fui a ese año perdida y no tuve contacto con él cuando yo regreso que te digo que trabajé en el 28 está Laura Rosales la hermana y me dice no sé si que el negro tú eres hermana del negro me dijo sí que él se decía solo el campeón tú eres hermana del campeón sí no puede ser entonces le dijo entonces fui a cenar a su casa y pues el negro de ahí oye vamos a cenar y no entonces ahí fue donde él se abrió de capa conmigo que me dijo oye tú siempre me has gustado yo quiero salir contigo y dije yo pensé que andabas detrás de la amiga de Micaela entonces me dijo no es contigo y anduvimos duramos nueve meses de novios y luego luego después de arrancar estilo a los tres meses de ser novio me propuso matrimonio y pues yo feliz porque la verdad es que fue este muy particular su su fue muy especial para mí ese tiempo porque como te digo mi papá era ay sentías una protección sentías el negro era hace cuenta que era todo lo que todo lo que yo necesitaba y todo lo contrario todas tus faltas efectivas los cubría sí por darte un 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 chisme así ligero este yo traía un mustang que me compré yo solita ahora sí ya yo tronaba mis verdad ya estaba yo te digo en la tele y todo pero yo yo me yo me compré un carro ni sabía manejar porque eso si lo estoy yendo bárbara leal olvídate yo me yo me subí al carro sin saber manejar sin saber manejar me fui a por constitución me aprendí a la placa el de adelante dije yo cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer llegaba yo al canal 28 porque ahí fondo me lo compré y decía al señor que te dice pásale 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 me lo estaciona o sea no tenía yo la menor idea pero bueno el negro ¿dónde estabas viviendo en ese entonces? en casa de mi papá yo estaba agarrada como garrapata o sea yo te voy a decir en qué momento me salí de esa casa este el negro me dice oye préstame tu carro lo necesito no seas mala no sé qué y yo ah sí gracias sí claro claro lo que ocupes y se lo doy y mi papá furioso porque o sea cómo es posible y este millonario quitándote el carro ya sabes y a la noche me lo regresa el negro y me lo había puesto clima porque yo mucho carro pero sin clima imagínate en esta ciudad ¿verdad? y así él era así de detallazos de darte lo que tuviera pues sí entregado entregado como tú pues sí sí cada una de las posibilidades que tenía pero siempre compartí sí la verdad que sí empieza estilo y empieza con mucho éxito sí desde el principio nos fue muy bien la verdad ¿cuál era la mancuerna o cuál era la magia que tenía ese programa? pues fíjate que yo creo que fue una unión muy bonita con Mayra nos entendimos perfectamente yo la agarré un poco como mentora porque ella ya traía un colmillo tote ya traía escuela me enseñó muchas cosas a cobrar era muy disciplinada y yo era en otras cosas lo doble o sea por ejemplo yo era muy estricta en cuanto a horarios yo era muy y muy creativa entonces cada una puso sus virtudes aprendimos la regla de oro que mira tú y yo nos podremos decir lo que quieras pero frente al mundo somos las mejores si no hay broncas y hasta el día de hoy es más ayer comí con ella o sea es madrina de mi hija es súper súper cercana a mí yo me acuerdo mucho del programa porque era un programa que pues lo veía todo Monterrey también tenía un súper rating que no sé cómo se medía en aquel entonces pero te das cuenta en la calle en la calle es donde siempre te has dado cuenta de si algo está funcionando o no porque pues te podrán decir números pero si en la calle no te dicen nada y si algo está pasando sí y ahí me acuerdo mucho de la sección de Sergio Esquivel esa adorado que entraba Sergio que Sergio también había hecho una gran carrera porque había ganado concursos y ganó en el de fiebre del 2 claro fiebre del sábado por la noche se llamaba ¿no? Sí y estaba ahí lo conocía yo o la familia porque él fue entrenador de las porristas de Mexicas así es que también es de allá de por la Roma y estuvo en mi secundaria discúlpame también y entonces este Sergio entrenaba a mis hermanas yo jugaba de chavito ahí en Mexicas ok y lo conocemos de toda la vida entra ahí ya con con el nombre de Sergio Esquivel y empieza a poner los pasitos con nombres el paso de la semana y hacia el opening del programa y barro y barro y el delfín y todas esas cosas que después por el tiempo de ahí nace el pico cebolla o sea de una de una vez estábamos en una boda estaba Lorena y varias personas y haciendo una alusión a lo que había hecho Sergio salió el pico cebolla fíjate imagínate desde estilo pasaste el pico cebolla sí, sí, sí no, estilo tuvo magia porque pasaron muchas personas por ahí Mayrona se me fue a México este yo la empujé ¿la llevan a a ECO o a qué parte la llevan? fíjate que yo estando en la noche en mi casa viendo el noticiero con el negrón vimos la la convocatoria y yo en ese instante que estaba viendo la convocatoria dije esto es para Mayrona esto es para Mayrona al día siguiente grabamos en la casa del TEC y este y le digo Mayra está ahorita la convocatoria para estar con Memo Ochoa que yo era big fan de Memo Ochoa y entonces le digo por favor y no sé qué y Mayra pues era soltera más en su onda más en en desfiles de modas y tenía agencia súper trabajadora y yo estaba en mi etapa de mamá con Judita chiquita en fin entonces este se fue y ganó la comadre entonces ¿y entra a hoy mismo? ¿o a dónde? entra hoy mismo estuvo ahí con Guillermo Ochoa que también era un noticiero revista súper muy exitoso exacto estar ahí también con Memo Ochoa era algo especial pero vámonos entonces para atrás y yo me quedo solita porque ya ya nació tu hija y apenas estamos en la boda ah perdón perdón hombre caray ¿te casas a los tres meses de esto? no nueve ¿a los nueve meses? a los nueve meses ¿de que inicia? ah de que inicia estilo no a los tres meses a los tres meses te casas ¿y al cuánto tiempo te embarazas? me embarazé en el 86 ok ya había pasado digo 85 porque nació Judi en el 86 entre dos tres añitos sí 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 por ahí ¿la relación padre? padre muy bien este muy enamorados este ¿era tu sueño ser mamá? me encanta ser mamá me encanta pero en ese momento donde tienes un éxito profesional ah no fíjate que mi plan principal era familia ese era mi mi gol número uno lo profesional lo veía como secundario creo creo y hasta el día de hoy que fui muy afortunada porque ese tipo de trabajo lo acoplé y lo adapté muy bien a las distintas etapas que llevé con mis hijos por darte un ejemplo cuando mis hijos eran chiquitos yo hacía obras de teatro infantiles y ahí los llevaba a los pobres y ahí estaban chutándose la obra cada domingo como yo que crecimos en camerino con los papás trabajando pero nunca me perdí un festival de mis hijos nunca nunca tuve que vivir ese disyuntiva que mucha gente tiene que no puede dejar de ir al trabajo porque tiene que estar ahí y yo no yo acomodaba la agenda de estilo conforme a la familia ¿siguen los pies en la tierra todo el tiempo o en algún momento se despegaron? no yo siento que yo tendré otros defectos sin lugar a dudas y fácil los tengo identificados pero nunca fui vanagloriosa porque yo siempre he sido muy aterrizada quizás en lo que habías vivido no por mi experiencia de vida que hoy tienes algo y mañana no está y no tienes control absoluto sobre eso y no tienes a veces la respuesta para obtenerlo de nuevo entonces lo que tienes hay que gozarlo exprimirlo disfrutarlo y son momentos sí sí es efímero la vida es de momentos ni te creas todo lo bueno que te dicen ni lo malo y no todo el tiempo porque hay gente que todo el tiempo está feliz y ahora en las redes sociales hay gente que te muestra que toda la vida es feliz y perfecta y dices a ver todos tenemos idas y bajas nadie es blanco nadie es negro todos tenemos tonalidades grises no podemos estar todo el tiempo y esos filtros maravillosos que te ves de 20 pues para qué imagínate que yo te pusiera una foto mía que me veo como de 20 y ahorita te llego y ¡ay Dios! ¿qué le pasó? o sea pues como para qué no es necesario y es lo que te platicaba hace rato que aquí entre más transparente seas la gente más tiene empatía contigo porque ya no estamos en la época aquella de la televisión de los personajes que decías esta persona es así entre más natural seas empatizarás con alguien y a alguien le caerás mal como en todo inevitablemente inevitablemente no hay forma pero siendo tú y eso es lo que te ha caracterizado que siempre has sido tú no eres un personaje ajá creo que sí no y sí yo te escucho hablar afuera y adentro por supuesto con más apertura cuando no hay una cámara pero siempre es la misma sí y hay personas que donde 5, 4, 3, 2 pues yo te quiero platicar y cambia totalmente es cierto y a mí lo que me gusta aquí platicar son las historias de vida de esfuerzo y de friega que nos hemos metido todos la verdad que sí porque la televisión se sufre también no es nada más así como que todo está listo y lo que más sufres es el día 15 y el día 30 que te pagan y donde ves lo que te pagan y dices ay aquí lo sufro más sí, sí, sí tienes tu primera hija tengo mi hija que fue todo un suceso este imagínate ella nació como las 6 de la mañana algo así yo con la cara hinchada hinchada y ahí tenía Mayra este transmitiendo para el noticiero con la cara sí, con Gilberto Marcos y este y mi mamá y mi suegra y mi suegro y todo un suceso ¿no? el nacimiento de Judita y nadie te enseña a ser mamá no nadie te enseña a ser mamá tú tenías un ejemplo a medias y tú dices yo quiero ser una gran mamá y te metes de lleno a esa parte sí, porque fíjate recién casada sí pensé dije ay voy a poder con este paquetón y un mes participó en Estilo junto con Mayra esta Andrea Sevilla creo porque un mes me tomé el tiempo para pensar si podía con las dos cosas y la verdad yo le dije al negro déjame por favor porque era como mi ADN yo quería y me dejó y te digo el compromiso era eso y la verdad siento que nunca descuidé mi casa este entonces sí bueno vendíamos como locas en la calle todo lo que se pudiera vender éramos muy muy productivas para el canal y este y te digo bueno nació Judita pero a los si te estoy hablando Judita nació en el 86 empecé en el 83 sí un año después fue cuando lo que te platico que se me fue Mayrona México y me quedé solita y te quedas sola y ¿con quién te ayudas? ¿a quién metes ahí para hacer tu mano derecha? pues este hicimos castings malabares o sea acuérdate que ¿quién te producía? yo era la productora yo era la productora y por parte del canal era Mario Bell primero luego el Joy también estuvo conmigo este Laurita sí la esposa de Jorge Olivares este muchos pues imagínate es que duró el programa 14 años Fer imagínate qué desfile de gente pero totalmente mi flaquita que la adoro y la amo y la la aprecio mucho no la veo lo que la quisiera pero este Laura este perdóname Luisa Fernanda pues esa también fue un pilar muy importante en estilo que Luisa también participó en en Señorita Nuevo León sí en Señorita no en Chica Estilo ah Chica Estilo sí yo hice mi propio concurso yo esto le sé antes Lupita soy yo no Dios mío no me la menciones no sí Chica Estilo tenía otra razón de ser precisamente para hacer un semillero para buscar a gente para la televisión ok porque mucha gente puede decir oye es muy linda pero no no tiene esta improvisación no tiene como moverse en cámaras y entonces me inventé este concurso en donde una de las pruebas era hasta hacer un comercial inventado y este y otras pruebas no yo me divertía mucho inventándome mil cosas ahí en estilo también participó Miriam Martínez que también tenía una sección muy simpática este mucha gente o sea que me ayudaron a sostener ese barco por 14 años y en esa chica estilo es donde sale Luisa Fernanda que bueno después Oscar Burgos se vuelve loco enamorado de Luisa bueno a mí me tocó casarlos en Las Vegas los casamos en el avión en el avión y luego en Las Vegas que ese día había como un tornado en Las Vegas algo nos estaba diciendo el cielo hay que escuchar las señales que nos dan pero somos necios necios bueno pero adorado el Oscar y se convierte también en parte de tu equipo cercano fíjate que toda la gente que trabajó conmigo y espero que esa sea la sensación de todo el que esté viendo tu programa ahorita toda la gente que ha participado conmigo trabajado conmigo siempre se les ha tomado en cuenta te estoy hablando desde el equipo de producción las coordinadoras Keta y Meli toda la gente que participó porque tú me entenderás Fer que cuando estamos a cuadro ellos tienen otra perspectiva los que están enfrente de ti tienen otro dominio del tiempo te van midiendo entonces uno se tiene que dejar querer tú puedes ser líder terminando el programa y decir a ver la próxima semana quiero hacer esto pero una vez que estás en pantalla tienes que ceder el control a estas personas porque te están viendo y están midiendo la temperatura de cómo va la entrevista y todo entonces este creo que ese ha sido el éxito de mis equipos de trabajo porque me gusta mucho hacer equipo hacerlo sentir importantes a las personas y pues a eso se debe el éxito de un proyecto y fue un trancaso que está a la fecha la gente lo recuerda y es una de las revistas más exitosas de la televisión hasta que llega el momento bueno después de eso tienes más hijos tienes otro más ¿en qué año fue? Arnulfo Roberto que no le gusta que le diga Arnulfo pero bueno yo digo ese nombre ya porque así se llamaba mi marido pero él es Roberto o Rufo como le dicen Roberto Roberto Rosales ¿ese en qué año fue? en el 88 ok o sea tuviste pegaditos 8688 pegaditos y seguías con toda la friega de la chamba con la parte de mamá que nunca les faltó mamá siempre estuviste fue una mamá presente aunque trabajaba mucho así es y por boca de ellos creo que así se expresan y eso para mí es el mayor logro porque por mi historia de vida y que tú ya sabes todo lo que ha sucedido conmigo pues a veces también hay que hacer decisiones importantes o sacrificios importantes en donde a ojos de otras personas puede ser como que caray ¿por qué? pues porque toca simplemente porque toca cada quien tiene su manera de ver la vida y cargar su maleta y sabe por qué lo hace porque después de 7 años me divorcié este y pues ahora sí que fui mamá y papá de mis hijos y todavía subrayado cuando en el 99 fallece el negro porque aún divorciados nosotros teníamos una buena relación buena relación buenísima él era sus hijos eran todos sus hijos hijos ¿no? y yo recuerdo que hasta una vez le reclamé al negro que le dije oye yo también quiero ser la mamá buena porque tú te los llevas de fin de semana y les compraba todo lo que se les antojaba y la pizza y ya sabes y entonces entre semana que tú lo regañabas pero es la mala eso no coma oiga bañarse oiga la tarea oiga yo también quiero ¿verdad? entonces mi hijo tienes toda la razón y entonces siempre había esa cordialidad y pues la vida nos sorprendió se tuvo una neurisma y de un día para otro bueno no es de un día para otro esto le pasó a él en Macall me acuerdo que yo agarré la camioneta y trepé a los dos niños y me fui para allá y se lo trajeron en avioneta para acá para Monterrey y estuvo en el hospital pues no sé no tengo bien medido el tiempo tres días quizás y murió y es un trancazo para la familia aunque no estuvieras en ese momento con él por lo que habían divorciado pero pero es el papá de tus hijos sí y aparte yo lo quise mucho y y el negro me dejó bueno lo mejor de mi vida que son mis hijos es el regalo más hermoso porque en muchas cosas son una réplica de él de lo que te digo de su carácter de cómo habla de hasta el negro Arnulfo como camina como te acaricia me hace cuenta que siento a su papá o sea tiene una manera de tallarte como cuando te duele la espalda o sea no sé es curioso y su risa y que aunque no haya tenido tanto tiempo la sangre no pobrecito a él imagínate yo me divorcé cuando el niño tenía dos años este y cuando murió tenía nueve años mi hijo y mi hija trece o sea les tocó duro pobrecitos y pero también me dejó su familia o sea su familia nunca me me separó para mi sobrino sigo siendo la tía mis cuñadas que hoy cumple años una de ellas Mónica Rosales un besote me quieren mucho entonces pues imagínate aunque aunque tenían una buena relación ya ya divorciados por los hijos por la cordialidad y demás en una separación siempre quedan como cositas guardadas al momento de que le pasa una tragedia como esta que muere te quedas con culpas yo me quedé no con culpas porque le hice mucho la lucha él sabe que sí si nos está escuchando él sabe que sí pero me da sentimiento que como esto le había sucedido a su hermana a la güera al Diana Rosales que también tuvo un problema igual y chavita bien jovencita y la libró perfectamente nomás le quedó una cicatriz en la cabeza pero ella está súper saludable y súper inteligente o sea cero problema cuando a mí me dicen lo que le pasó yo dije va a pasar lo mismo entonces el recuerdo que yo tengo de la última plática que tuve con él es de que tómate el jugo porque él hablaba él tenía la hemorragia en la cabeza y él hablaba entonces yo entré al cuarto y estaba con los niños y me dijo pero tómate el jugo y esto y lo otro y plática intrascendente tonta estúpida y y los niños y entonces ya y lo meten al quirófano y este y más malito más malito se fue poniendo peor y murió entonces eso es lo que me da un poco de tristeza o sea me hubiera gustado decirle otras cosas y que tus hijos lo disfrutarán más claro no hay edad porque en toda edad te va a doler cuando pierdas a tu padre o a tu madre pero estaban muy chavitos claro a mí me encantaría que los viera que tengo bueno la idea de que los ve pero me hubiera gustado ahorita platicar con él y hacer hacer comentarios de nuestros hijos de esta etapa adulta que están viviendo que es es un agasajo ver a los hijos grandes es una bendición que no todo mundo tiene y porque uno lo sigue viendo huercos uno lo sigue viendo chiquitos es lo que te decía hace ratito cuando llegaste de tu hija y me dices no ya tiene 30 y tantos o sea mi imagen es verla contigo la huerquita verla contigo chiquita si ya es una señora trabajando tú por todos lados siempre estaba contigo siempre estaba conmigo y y ahora es toda una madre de familia que ahorita llegamos a a eso a esa parte muere el negro y pues también hay un un desajuste en tu vida por el sentido de pues en los fines de semana ya se va con con su papá a mí ya me dio no miedo pero sí sí me dio así el que dije caray se fue la persona que quería a mis hijos igual que yo porque pues todo el mundo te podrá decir que los quiere y los adora pero nadie como un padre nadie como una madre que nuestro amor es incondicional tu hijo puede hacer lo que sea lo que haga siempre lo vas a apoyar y estar con él y y a demostrárselo no esa es mi creencia y este dije caray ahora sí y entré en ese pánico momentáneo en donde dije y si me voy yo que va a ser de estos dos y este y ni modo a darle y a trabajar más duro y a proveer lo necesario para que ellos no les faltara para su escuela superior o para todo lo que me seguía porque estaban chiquitos sí y les faltaba mucho todavía mucho para ser independientes y y era tu responsabilidad ahora sí sola ya no compartida eh sales adelante como siempre lo has hecho porque cuando tienes el temple y los pantalones como los tienes sales adelante ante todas las cosas eh termina estilo ¿por qué? porque a mí me busca una persona este ay yo voy a volver a decir que ya falleció descansa en paz uno más uno más el que le decían el fantasma ¿lo conociste? no me acuerdo pues un hombre este eh se me fue ahorita González creo que se llamaba Manuel González Manuel González este homónimo del que acaba de estar en el gobierno y me hace la invitación que me estaban esperando en el hotel este Crown Plaza de ahí de 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 Constitución de Constitución para platicar con el doctor Todd y con Alberto Anaya y entonces yo voy platico con ellos yo siempre he sido muy abierta a escuchar a escuchar porque si yo trabajaba Fer tú sabes que en todo tipo de llamadas o de contactos puede haber una oportunidad de negocio puede haber una oportunidad yo no tengo problema alguno o sea a mí me dicen si voy pero este y más en aquellos años este entonces fui platiqué pero yo plática intrascendente cultura general o sea hablando de de la importancia de lo que estaba ocurriendo en ese momento pero hice muy buen clic con el con el doctor con Todd este le mando un besote a Elvira este y a él también pero entonces me hacen la invitación y a Lucía ya debe pasar ya pues a todos ¿verdad? toda la familia a Lucía la conocí y a Paco y ahí nos damos todos oye Lucía estaba en mi comité de campaña lo puedes creer la huerqueta sí vámonos a brindar y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles ellos tienen una gran variedad en salas comedores recámaras mesas de centro accesorios tapetes y mucho más a mí me encantan todos sus productos ya que son la combinación perfecta entre calidad buen diseño y precio justo así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles salud entonces se te citan los picudos de ese momento de la política de ese partido sí y entonces yo ya sentía Fer que estilo como que ya yo decía que más o sea ya dos horas y media duraba el programa por Dios largo dos horas y media más que una película entonces yo decía yo que más que más entonces ellos me ofrecen y me dicen oye te gustaría ser candidata para alcaldía de Monterrey y me la creí completita pero completita entonces yo voy a hablar con Gilberto Marcos y le digo Gilberto me están ofreciendo este y también se lo platico a Gómez Junco como asesor o sea oiga mira me dice pues suena va quieres hacerlo eras en este momento igual en Nuevo León la primera del medio que invitaban a la política ahorita es muy común que inviten deportistas o que inviten actores digo yo estuve en la última elección sí 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 pero tú fuiste quien abriste ese camino sí y la verdad ya te habrás toda la prensa encima como que entonces yo lo anuncié Gilberto me dejó despedirme lo cual lo agradezco profundamente y este y de ahí de ese programa nos fuimos a tomar yo la protesta para ser candidata para alcaldía de Monterrey por el partido del trabajo ellos te guiaban te asesoraban tú tenías libertad de expresión no tenía yo la menor idea de qué implicaba este la candidatura me refiero a hacer tu planilla a cosas así entonces ellos todo de todo eso se encargó el partido yo ay qué lindos me están ayudando entonces yo ni puse a nadie y no sabía que estaban poniendo ellos ellos traían todo su guateque ahí preparado pero este en aquel tiempo pues este con toda la efectividad que yo traía en cuanto a producción y a creatividad y todo eso hicimos una campaña muy diferente muy distinta muy llamativa y y al final de cuentas creo acuérdate yo cambié de los periodistas que me buscaban de espectáculos pues ahora los de la política a los de la política y cambia mucho la hazaña de cada uno y este cómo te tratan y las preguntas que te hacen y tus planes de trabajo y qué piensas hacer y yo encantada como te digo me volví a reflejar como en aquellos 17 18 años que te digo mi hambre de aprender de documentarme de soñar y por otro lado yo decía claro y si yo soy voy a hacer muchas cosas y voy a hacer cosas extraordinarias y entonces pues lo disfruté mucho pero por eso me fui de de estilo y en ese entonces el partido del trabajo el PT no tenía tanta fuerza como ha venido ganando a raíz de eso porque ahí se dio mucho el boom según dicen tuve una votación histórica dentro del partido tengo una muy buena relación con Alberto Anaya creo que es un señor muy inteligente muy astuto ha sabido llevar a su partido pues hasta donde han llegado y lo que han logrado que tienen un hospital que tienen los sendys que tienen muchas cosas positivas que hablar de él de todo habrá cosas buenas y malas como en todos lados exacto pero esa fue mi experiencia y bueno el doctor Todd era maravilloso ya es que es un hombre también muy culto muy culto Elvira divertidísima y este y Lucía que estaba en tu campaña chiquitita porque yo tenía comité infantil entonces ahí metí a mis hijos porque te digo yo siempre acarreando aquí con los chamacos entonces los metí a ellos a hacer un comité infantil entonces estaban mis hijos estaba Lucía y regalábamos este pelotas de fútbol y hacían ellos comida y nos íbamos a las colonias pobres y ahí metía yo a jugar a mis hijos este fútbol con los niños y conocer la vida también y que vieran y que vieran las posibilidades económicas que otra gente con las cuales vivían y que eran felices a diferencia de tú tenías la dimensión de lo que sucedía pensabas que sí podías ganar o sabías que estaba muy difícil pues mira partiendo de mi inocencia que el milagro sucedió como lo de señorita México dije ¿quién quita qué? ¿y quién quita qué? pues mira ahí está el presidente de Ucrania ¿qué tal? sí yo lo hice consciente y totalmente pensando que podía darse las cosas y como todo lo que haces con toda la pasión toda la carne en el asado con toda mi cabecita concentrada en cómo conquistar un voto día a día que tú ya viviste esa experiencia y este y bueno no gané porque también aprendes mucho cuando pierdes se aprende más ¿no? se aprende más porque otra vez tocas vice como decíamos cuando jugábamos de chiquitos y como que haces un recuento de lo que hiciste cómo lo hiciste y tú dices ¿hiciste todo lo que podías? sí ah bueno entonces échale exacto y de ahí me surge la llamada de Fernando Canales que estaba él en el periodo de transición y entonces dije ay Dios mío este nomás para conocerlo pero dije no pues yo ya voy a ir pues voy a ir con 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 cartita Santa Claus entonces hice una propuesta sobre Canal 28 y es así como me da la dirección ¿él te cita? ¿él te invita a una reunión? en la oficina de transición sí y tú llegas con la cartita de pues yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto un estupendo gobernador señor divino ahora tú venías de representar al partido del trabajo y él era oposición era el PAN que ahí el que me ganó fue Chema ok Jesús María Elizondo ajá muy lindo señor también muy fue una campaña de altura eran muy respetuosos este no había problema alguno nomás recuerdo que éramos Chema era este Luis Farías y era ¿quién más había? no me acuerdo que otra persona de aquí me falta del PRI era Carlos Tabargas Carlos Tabargas y yo y entonces teníamos los debates que tú no sabes lo que es eso digo si señorita México Santa Nuevo León todo lo que me digas estos eran de verdad estos eran chútatela porque aparte ibas a universidades y luego campanita no te podías pasar tenías que decir algo congruente la pregunta venía de alguien muy muy este elaborado muy pensante tenías este también la patada por debajo de los propios contrincantes y tienes detractores claro claro ellos mismos y entonces nomás recuerdo en una universidad creo que de comunicación que Luis Farías me dijo no y aquí estamos aquí representando y no sé qué hasta cabareteras y dije ah caray la cabaretera era yo le dije qué le pasó a este pero todos sus ataques este a mí me se subían no claro me ayudó y Chema me adoró porque por ahí me aventó una buena respuesta y este y bueno tuve muy buena relación con Chema y entonces le escribes la carta de Santa Claus dirigida a Fernando Canales y te vas a Canal 28 en ese momento a Canal 28 Canal 28 y te nombran directora directora que fue súper emocionante estamos hablando de qué año esto eso fue en el 97 si yo estaba para poner en antecedentes yo estaba regresando de la Ciudad de México ok y me voy a estudiar al CEA y en el 97 Mario Abel Díaz me invita a hacer un programa a salir en un programa porque se había acabado estilo ajá se acaba estilo entonces ¿qué vamos a meter? y entonces venía de estar de moda la novela de Marisol que también por ahí anduviste dando vueltas ¿no? participé en seis capítulos yo también estuve ahí y déjame te voy a hacer un paréntesis yo voy caminando por los pasillos de Televisa porque haciendo reportajes diferentes para estilo y entonces me ve Juan Osorio y me dice oye ¿no quieres participar en la novela? y dije ah pues estaría padre hacer un reportaje el detrás de él ya sabes y todo entonces dije sí pero yo tenía la conciencia yo siempre que salía de viaje un día dos días no más pero hay Fer ahora sí que vives el drama de un actor como es tu caso desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche y el llamado y esperarte una escena de pásale por el pasillo porque yo era el árbol número cuatro no no es cierto me acaban de mandar unas fotos de ese momento yo era la enfermera principal de la clínica donde ella llega porque traía con la cicatriz entonces traía una cicatriz aquí entonces así y era el arreglo entonces y bueno y luego reje a ella y todo pero fíjate que con ella no hubo match porque este como que yo creo que me veo así como que muy así este y ay entonces yo recuerdo que la chavita que llevaba los llamados y todo eso este yo pulguilla verdad al fin no me conocía nadie de en proporción con la demás gente hablando de los actorazos estaba Guillermo Murra y no sé cuántas Sergio Bazañez ajá entonces le digo oye reina queriendo que la de Blanien Germán Robles el muestro Germán Robles entonces le digo oye reina es que yo cuántos cuántos me falta y te veían así como de que ay por favor no seas necia verdad si tú eres cero importante en la novela porque pues estaba ya es como como graba y entonces me acuerdo la muchacha tenía malito un ojito o sea se le iba y entonces yo así te lo juro como cómo le hago la pregunta cómo le hago la pregunta porque dije este yo ya me quería regresar a Monterrey porque estaban los niños solos y entonces me acuerdo tanto que estaba ella escribiendo así en un lugar y estaba así la tarima entonces ella volteó así para arriba y entonces le digo hola cómo estás le dije oye yo quería decir a ojos de buen cubero que para qué uso esa pero todavía la rematé peor porque le dije oye y tú con tu ojito bueno ¿para cuándo crees que me puedo ir? no, 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 no tú puedes decir me le eché en contra ya olvídate de las escenas olvídate y no es algo discriminatorio no, no, no se me salió pero olvídate que me diera snack ya no alcanzaba nada total le platico una vez a un amigo aquí que cuando mi papá se murió como la gente se pone nerviosa de repente y no sabes qué decir llega una persona y me dice muchos días de estos y dices las he puesto muy mal no quiero más días entonces estuvimos los dos en Marisol sí qué casualidad yo estuve haciendo unos capítulos yo pretendía ¿quién eras tú? se llamaba Sebastián yo le tiraba la onda a una prima de ahí que era la hija en la vida real de Norma Lazareno que en paz descanse se murió la chavita de un accidente automovilístico Paulina Lazareno y salí en esos capítulos tirándole la onda era el compañerito de prep ¿y ella qué papel hacía? ella era prima no sé si ¿de Marisol? no, ella vivía en la casa donde estaba Germán Robles que era el mayordomo o el ramo de llaves ajá y era creo que primo de Santa María o sea primo de no pues como yo a mí me tenía atorada en la clínica de cirugía plástica yo vi mis capítulos no vi toda la novela no pues muy interesante platico otra cuando hice la novela de Gats Salvaje mi mamá era muy inteligente ¿tú te acuerdas de ella? claro y siempre muy pegada a la cultura literatura y demás y un día me dice cuando estaba ahí en Tepoztlán me dice oye tú estuviste en Gats Salvaje ¿verdad? le digo sí madre le dice es que la están pasando me la encontré aquí en un canal de los de el Sky ¿tú sabes más o menos en cuántos en qué momento sale? le digo no la neta es que no sé porque yo entré en la segunda parte de la novela ok oye los tres días ya estaba bien enganchada la señora se aventó toda la novela ay que linda oye y se va a quedar este con este que padre y es la magia que tienen las novelas que no importa el nivel cultural que tengas te ganchas sí 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 además muy bien hechas la verdad sí claro y las le saben hacer bueno entonces los dos en Marisol los tuvimos los dos y ajá entonces bueno yo me vengo a TV Nuevo León digo a a Canal 28 que lo convierto en TV Nuevo León y te voy a decir por qué y ahí es donde yo entro al programa de Erika Buenfil que es el que sigue en vez de estilo exacto para que no anden contando otras historias raras más ufas para seguir con la cronología cronología real ahí fue que empieza Erika Buenfil con el programa de Erika se llamaba Erika sí y bueno muy exitosa la mujer se le aplaude mucho lo que está haciendo que era muy difícil también para ella porque ella estaba viviendo en la Ciudad de México y al contrario de ti que tú ibas para trabajar allá ella venía para acá a hacer el programa se le complicaba con llamados y demás además ella acostumbrada a otro ritmo de trabajo a otra paga a otra paga a otro trato se le reconoce todo y entonces hizo mucho esfuerzo hasta que ya tuvo que ella decir sabes que ya me voy porque no puedo y ya yo me fui con María Julia en el 98 que ahí te recuerdo muy bien y después ya bueno fui primo con el Arqui y después siguió el programa un rato más y luego quitaron el programa y así fueron los los otros las demás revistas sí claro este yo te recuerdo no me tocó fíjate ser compañera algunas veces que fui por ahí a gente regia a varias cosas o cosas pero no tuve el placer pero en la otra etapa sí pero bueno estoy en TV Nuevo León entonces este muy emocionante el reto sumamente emocionante porque como te recordarás que te platiqué yo dije si yo fuera directora de este canal algún día pues me estaba cumpliendo y además muy querida y muy arropada por un grupo de amigos con toda la experiencia de estilo ahí le pedí a Jorge Olivares que fuera el gerente de producción le pedí a Paco Garza que es amiguísimo mío este que fuera mi administrador porque pues usted tiene que revisar bien las cuentas para que no andemos después sufriendo por que se perdió un clip este me llevé a Claudia Garza a Claudia Claudia Pérez que también tuvo un programa de revista allá Luisa Fernanda que me siguió tan hermosa este Roberto Flores que tuvo un programa que se llamaba A Puerta Abierta que daba una cátedra de todo lo legal y que era un programa de veras y que también fue como asesor jurídico ¿no? Sí, claro él me cuidaba las espaldas me ayudó en muchos lados pero este tenía mucho sentido su programa porque yo tenía esa visión tenía que quitarme la etiqueta de Televisa y tenía que pensar que era una televisora estatal y que tenía que tener otro tipo de contenido y cómo tratar de hacer desde tu punto de vista comercial y de rating que se permitía buscar la manera de que los programas tuvieran contenido de una manera entretenida exacto entonces yo les quería hacer conciencia de eso porque había un porcentaje que podías tú comercializar pero era muy cómodo si tú recibías un sueldo y todo pues no explotar esa situación entonces te digo me arropé de toda esta gente que son mis amigos y que saben hacer bien el trabajo porque yo le doy trabajo a mis amigos Bárbara Leal también tuvo un programa por ahí del DIF este y bueno no me acuerdo cuánta gente más pero a todos estos les di chamba porque son buenos en lo que hacen o sea yo si me cumples te doy trabajo y si no no porque estés en tu casa sentado tomando el café y aparte conocí que eso fue el balance perfecto a la gente tan valiosa de Canal 28 en este caso Abrego de Noticias que ese está en el ADN del canal Verónica de la Rosa te podría decir de Deportes que era este señor Don Ángel Robles ajá exacto y Alejandro que ahora está en Multimedios Facio me acuerdo de producción y entonces era muy y ahí sigue Facio sí bueno era una era una combinación muy padre también este y te verás que me 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 comprometí a hacer lo máximo por dejar un buen recuerdo en ellos como en todo lo que has hecho yo llegaba a trabajar Fer a las 6 de la mañana porque estaban los noticieros entonces yo llegaba a las 6 de la mañana para que ellos vieran que no había excusa porque antes la gente nomás se vestía de aquí para arriba o sea andaban en pants y en tenis y todo y le dije oye si viene la primera dama o hay que hacer una entrevista importante ¿cómo vamos a profesionalizar el canal? tenemos que estar más dignos entonces por ahí me echaron en el periódico de que ella pide este vajilla fina y no sé qué no es cierto el mensaje era otro el mensaje era te exijo que honres tu profesión y que te apasiones de ella y yo soy la primera que te voy a acompañar y te voy a aplaudir lo primero que tenemos que hacer es creernos a la que estamos en un lugar y hacer las cosas al 100 tú imagínate si yo vengo aquí tú me recibes todo fachoso y todo pues qué mensaje estás dando entonces fue una mancuerna perfecta se logró el primer objetivo que yo decía ay bueno pues yo quiero el canal bien bonito bien presentado no hay presupuesto no hay forma te enfrentas a esa parte porque viéndolo de afuera dices hombre deberían de hacer esto, esto, esto y a la hora que estás ahí ves que tienes que sacar la creatividad de alguna manera para levantarlo entonces voy con el tesorero y entonces le pido dinero y me dice pues Judith no hay y dije y ahora qué hago pues no hay este que era este señor Elizondo Fernando Elizondo Fernando Elizondo pero te lo decía todo tan bonito él que tú te ibas feliz aunque no te ibas nada te ibas feliz entonces este dije ah bueno ¿dónde hay? pues en México pues en México voy entonces yo me fui a todas las secretarías que tenían sentido para el canal prometiéndoles que iba a hacer unos programas de acuerdo a su perfil llámese por ejemplo a Secretaría de Salud este comunicaciones por cada uno de ellos a todos ellos y le saqué un lanón para que pudiéramos nosotros tener réplica en todo el estado del transmisor que eso eso fue una súper logro entonces el único canal de la televisión local que se veía en todo el estado era TV Nuevo León y por eso le pusimos TV Nuevo León porque yo quería dar ese mensaje ahora sí TV TV Nuevo León como que le seguimos diciendo 28 sí pues no me podía quitar el numerito pero de alguna forma ya ves también a lo mejor si tú dices este el ego o lo que sea yo dije pues le voy a dar ese sentido y esa proyección y bueno pues fui muy feliz en el TV Nuevo León hicimos muchas cosas me divertía enormidad nunca quise estar a cuadro nunca quise tener un programa propio mi enfoque era ayudar a las personas que tenían el programa porque yo vivía esa experiencia cuando Gilberto Marcos que era el director de Televisa y yo tenía el programa estilo pues que a veces se conflictúan las cosas entonces decían no no yo estoy enfocada en ayudarlos y pues estuve corto tiempo porque otra vez me dio la cosquillita y ahora me invitaron para ser candidata a senadora y me volví a salir y me metía de candidata entonces estás cuánto tiempo ahí un año dos dos años dos años porque el tercero fue para las campañas de nueva cuenta y te vas como senadora sí ¿ahí contra quién ibas? ay no recuerdo el que el que estaba conmigo era Ricardo de pareja que ahorita es el embajador de Salvador creo o sea el hombre hizo carrera diplomática este era tu compañero de fórmula contra quién iba no me acuerdo no me acuerdo Fer no te quiero echar mentiras pero bueno este circunstancias de la vida muy feliz haces la campaña te la crees o sorpresa no ganas y ahora sí quédate y sin chamba toda esa parte ya había pasado un rato de que habías enviudado sin ser viuda legalmente porque ya estabas divorciada pero algún ahí galancillo si he tenido galán o no porque pues se necesita también un apoyo personal sí tuve varios novios este sí porque digo debe ser difícil vivir tanto y dices y la parte personal le estoy dando todo a todos y a mí quien me está apoyando con quien estoy compartiendo mis logros sí 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 pero nada pues digo no pues digo por respeto a ellos más que nada porque ya ahora pues este son señores muy grandes casados muy grandes y casados muy grandes y casados no pero en su momento pues uno cree en la relación le echa porras y te vislumbras un futuro con esa persona pero pues no se dieron las cosas pero lo importante pero nunca has estado negada al amor no creo que no a mí me gusta el amor y lo seguiré buscando y correteando claro este se termina eso y otra vez me vuelve a rescatar Mayrona porque me ofrece que nos vayamos a Tampa a un canal que se llama Home Shopping que es este que era como directo de acá ándale pero ya es que hay un canal allá en Estados Unidos de toda la vida todo el día entonces este nos va me invita que sabes quién era el manager era Abraham Méndez ok el hermano Lucía Méndez entonces yo fui de colada en el grupo porque éramos así como grupo musical porque andaba buscando no sé cuántas gentes y Mayra y mi comadre como ya sabes mi hermanito que no vino a la piñata y entonces me alborota y ahí vamos y nos vamos a vivir a Tampa pero ahí es donde conoce uno el lado gringo maravilloso porque me voy yo sola primero dejé a mis chamacos aquí cuidados por mi suegro por mi hermano Tomás y por todos los que me apoyaron y entonces me voy allá y Fer haz de cuenta que llegamos a Tampa y te dicen bueno aquí está tu carro carro aquí va a estar tu departamento este no había todavía GPS entonces era irte con mapita búscale y donde toquen el pliegue ya valió eso porque sí sí no y yo que soy mala para las direcciones fatalona yo soy mira adoro el que creó este el Waze sí no 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 qué cosa tan maravillosa entonces me voy allá y un trato divino hermoso este espectacular el canal las instalaciones todo empezaba a ser por computadora y en la chamba era esto se cuenta o sea mira hoy vamos a vender fichas entonces tú tenías que decir un código este y cada quien le ponía su tal código y suéltate a hablar a decir todo lo que se te ocurra y cuando ellos te digan otra vez por ejemplo código tenías que leer otra vez todo lo que decían con un chicharito que traías aquí entonces pues ahí estamos ¿de cuánto tiempo eran las intervenciones? dos horas dos horas tres horas hablando de un producto o dos entonces te llevaban de tour al lado gringo al lado gringo de canal gringo para que vieras porque la gente ganaba un billetón en dólares pero billetón estaba Donny Osmond este te puedo este Susan ¿cómo se llama esta mujer? Susan Summers Susan Summers este mucha gente muy famosa que hizo mucho dinero que luego la gente que era más buena le metían sus propios productos tú tenías o sea de lo que vendías tenías como comisión comisión ok del lado gringo ajá a nosotros estábamos experimentando y nos daban un sueldo que luego no lo manejaba Abraham y nos hacía las cuentas y luego nos daba nos depositaba muy correcto pero digo vaya con esa expectativa nos fuimos te hice ese punto entonces este estuvimos en el primer contrato y bueno pues ahí charreando y jugando y todo me da risa porque pues este Mayra y yo también acostumbradas a la tele llegamos y oye ¿a dónde te vas a arreglar? ¿dónde te cortan el pelo? ¿dónde te lo pintas? otra cosa distinta otro mundo otro mundo este espantagórico ¿qué tal esta tampa? precioso como ciudad muy bonita pero es una ciudad al menos donde nosotros estábamos como muy de viejitos o sea para que me entiendas este la diversión era ir a Walgreens o sea que igual si vamos ahorita va a estar chido ahorita estoy en mi momento para ir o sea si vamos ahorita nos vamos a pasar bruto sí pero es que yo me he dado cuenta de una cosa yo viví en Miami tú viviste en Miami yo estuve nada más tres meses ok pero uno tiene la imagen yo puedo hablarlo por mí yo tenía la imagen de Miami de Wild Dawn ¿te acuerdas del programa de Wild Dawn? donde salía ajá la y se iba a South Beach y yo imaginaba Miami que era pura fiesta sí y es un es un pueblo claro o sea fuera de la parte de la de la playa de la playa lo demás a las 11 de la noche ya no hay nada ya exacto ni para cenar exacto pero tenemos esa imagen como de las grandes ciudades sí y todos somos pueblos incluido Monterrey y aparte mira nosotros en el grupo éramos como que las tranquilitas Mayra y yo porque en el grupo iba esta Luisa Fernanda de Garibaldi Pita Pita Ojeda Ojeda y esas eran tremendas o sea esas andaban esas andaban en la fiesta esas andaban en la fiesta entonces nosotros éramos las tranquilitas bien responsables bien buenas Hondas entonces te digo todo por la computadora y era como que muy muy solitario todo lo que hacíamos porque encerradas computadora vete a tu casa te digo distráite en el Walmart se acaba el contrato y yo le digo a Mayra ay esto no es lo mío chula o sea esto está repitiendo 20 horas que tu abuelita y el tapete y el candil y yo como me acuerdo cuando mi abuelita me contaba es abrumador o sea no no me gusta a lo mejor económicamente puede ser pero no me llena no 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 fui y luego los niños aunque yo pedí un departamento de tres recámaras y me lo dieron este no me no me imaginaba yo ahí entonces le dije vámonos ella me dio alboroto creo vamos a Miami ok fuimos a Miami tocamos todas las puertas de nosotros estábamos de nadie nos peló nadie entonces regrésate a Monterrey otra vez me instaló yo en Monterrey que bueno los niños iban a visitarme a Tampa y no te imagines la película que ellos se quedaron aquí y yo allá no no ellos iban allá y bueno y cuando podías venías o sea siempre pero este me regreso a Monterrey y Santos Rafael Santos adorado me rescata y me dice oye pues regrésate a Televisa o sea hay chamba métete y no sé qué bueno pues vamos a tratar y me meto de nuevo a Televisa que es cuando hago un programa cada domingo que era el domingo y hago mucha producción de programas yo como productora nada más por su salud mundo social que ahí trabajé con Pablo Morton y con varias personas con Luisa por su salud con Luisa por supuesto yo jalaba la flaca para todos lados entonces este bueno pues que ese es muy buen concepto el Deporto Salud es muy buen concepto claro porque en la parte medicinal hay muchas opciones y mucha información porque daban mucha información pero aparte le vendes al doctor para que pague publicidad y porque sabes que Fer mientras tú no pases por un proceso a veces no pones atención tú cuando estás embarazada ves pañales por todos lados tú cuando oyes por ejemplo que viví la experiencia de mi mamá con cáncer ya te aparecen todos los lados y todos los tips y todos los consejos entonces todos los días alguien amanece con una necesidad médica y es muy padre que tú a una persona la puedas alertar y la puedas guiar guiar bueno lo que tú hiciste que la gente no está enterada pero hace un mes que hablamos tú y yo que me dijiste ve con este doctor porque yo traía molestias y que tu método el método mío del ozono este pues buenísimo los dos si me permite le meto el gol a Gerardo Dabdu muchas gracias Gerardo por todo lo que me ayudas y a Marcelo Garza de veras es que hay que hay que explorar y hay que atreverse a los avances médicos también y compartir lo que te ha funcionado claro claro y te lo agradezco mucho porque digo tampoco es vender por vender alguna cosa sino algo que realmente funciona a mí el ozono es mágico yo hice ozono con el doctor Alcalá hace muchos años bueno cuando yo tenía la bronca fuerte de espalda antes de conocer al doctor Marcelo yo hice ozono hice tracción porque una cama y estaban como como estirando mi mamá también tuvo broncas y le hicieron el doctor Alcalá un tratamiento como alternativo que le inyectaban por la muela para el dolor de espalda madre santa porque hay un nervio como que se conecta y igual le sirvió hay mil opciones y cada uno está buscando y cada uno tenemos una respuesta diferente el organismo es maravilloso y es sorprendentemente pues noble si lo cuidas y lo apapachas a mí la clínica de la espalda de Gerardo no me vayas a cobrar el comercial y que padre que la gente pueda conocer porque también una de las broncas más fuertes que tenemos en el país es rodillas espalda y todo esto sabes que a mí me da una tristeza entrar ahí porque ves y yo creo que tú lo viste ves la cara como cambia el rictus de las personas cuando traen el dolor que hacen el esfuerzo para ser útiles productivas que no te impida ser tú y no se puede y sabes que tenemos una mala costumbre en este país de que nos acostumbramos a vivir con dolor y creemos que esa es la vida pero te hacen más irritable no estás tan tan enfocado en las cosas porque todo el tiempo vives en dolor y está muy cañón y a veces la solución está a la vuelta de la esquina si le crees tantito a la oportunidad yo sí siempre siento que yo le digo diosito diosito mándamelo indicado mándamelo indicado y te lo juro que me llega pero bueno ¿en qué nos quedamos? nos quedamos en que te regresas de acá y estoy en Televisa abrimos esto y ¿cuánto tiempo te quedas ahí? ay ya ahora sí estoy perdida a ver recuérdame porque ya no sé qué más hiciste por salud todo esto ah ya claro maravilloso ya ahora sí ahí viene la novela estoy haciendo todos estos programas como loca ¿verdad? mucha producción mucho trabajo mucha venta y entonces yo iba apenas a lanzar creo que el programa Mundo Social uno de esos entonces le pido chance a gente regia de que me ayude para hacer el casting entonces me dieron por ahí espacio y ahí estaba Roberto Sánchez de productor entonces me invitan y tan hermoso preparan una biografía mía de todo lo que había hecho hasta el momento yo no iba o sea que iba a saber yo que en ese momento me estaba viendo Alberto Santini que era uno de los directivos de Univision y me entra la llamada ya salí yo del canal y yo dije lo que tenía que decir muchas gracias que hermosos maravillosos todos y me voy yo y me habla por teléfono me dice Judith habla Alberto Santini hoy estarías dispuesta a ir a Miami para hacer una prueba que va para un programa y yo pero es que yo tengo toneladas de trabajo como para cuando no mañana pero yo no puedo y que como le hago y que nomás dame la mañana o sea si quieres te vuelvo en la mañana y estás aquí en la tarde y así fue Fer me fui en la mañana y a las 3 de la tarde una cosa así yo ya andaba de regreso a Monterrey impresionante y haces el casting donde en Miami en que parte en Benevisión en Benevisión que Benevisión como que le maquilaba a Univision era así como el socio estaba dividido Univision y tenía un porcentaje Benevisión y obviamente Televisa esos eran los 3 y Benevisión tenía como que la carta fuerte en todo lo que tenía que ver con programas de este perfil y Santini estaba en que parte en Univision eran como que los los big shots o sea sí el top y vas y haces un una especie de programa como un piloto sí y según pues no no ponle tú que el programa no un caso haz de cuenta y este me me comentan después porque pues no te enteras en el momento este no sé qué que salió el pleito no sé qué tú cara de lesbiana y entonces la respuesta que le di le dije ¿y cuál es la cara de lesbiana? o sea ¿cómo es una cara de lesbiana? y eso fue lo que les dio mucha risa y este y bueno me lo dieron el programa y empiezas otra vez irte para allá me voy para allá que dicho sea de paso no me fui con un dineral porque yo ganaba muy bien aquí en Monterrey entonces ya hablaba yo con propiedad entonces decía pues yo me voy por tanto y le batallé y le batallé ahí como una semana negociando hasta que me dicen va y me voy y bueno un trato de reina y muy bien el programa y dije bueno a ver qué resulta de esto al principio como no muy convencida al principio nomás en lo que me instalé y busqué porque primero llegué viviendo en un hotel me tardaría yo creo como un mes dos meses en que me los llevé a mis hijos qué feo vivir tanto tiempo en un hotel ay pues sí pero te voy a platicar la parte padre que no se lo seo no yo vivía en esos te acuerdas que tienen cocineta y todo bien padre bien cómodo pero es muy feo llegar y estar sola es horrible platicándole a la pared no pues fíjate que hoy me sentí así esa pero este el trato era espectacular la gente súper profesional este un programa grababas ¿dónde? en ¿en Univision? no tenía sus propios estudios de Univision ¿por la parte del Doral o dónde estaban? en Globacast estaban por Doral yo vivía en el Doral entonces este el director era Juan Andrés Rodríguez uno de mis mejores jefes la verdad y bueno una cantidad de gente que tú vienes con mucho background trabajado si la gente te ve en Estados Unidos y me tengo que echar el gol o sea de toda la gente que quiero de ese programa a Osecha a Rieta a Tata a Luisa Costa toda esa gente que trabajó conmigo porque fue una década si son 10 años 10 años tú traes todo el background de trabajar muchísimo de trabajar en un programa donde tú producías produciste más personas dirigiste un canal ¿qué tanta ingerencia tenías tú en el programa? ah qué buena pregunta pues fíjate que para mí fue tormentoso al principio porque yo sentía que me veían así porque yo nada más tenía ingerencia así y yo decía pero es que yo quiero y déjenme y yo opinaba con ciertas ideas que me fui ganando ¿no? ese lugar pero no me dejaban y yo no lo entendía pero ya después lo entendí precisamente con mi jefe con Juan Andrés Rodríguez porque me decía Judith no queremos que te metas porque te estamos cuidando si tú te acordarás en aquellos entonces había muchos programas de este prototipo que Cristina Saralegui que Rocío Sánchez Azuara que bueno la anterior a mí que era Marta Marta Susana Marta Susana y me falta otra Laura Bozzo y ellas eran productoras y aquí lo peligroso es que siendo tu productor este pues tú tienes que estar familiarizado con todo porque por ejemplo por allá tienes que firmar una responsiva tienes que pagar el día porque te están dedicando el día a ti o sea por ley tienes que pagar el día porque mucha gente dice es que son pagados a eso voy entonces no tiene nada de malo pagar el día porque los estás haciendo que se ausenten de su trabajo entonces tienes que pagar el día 100 dólares creo que era el día y aparte al momento de estar pagando están ellos aceptando que están yendo por un gusto o por un ajá y aquí viene la parte ellos dan dan este credenciales y dan todo si se llama Filomeno o Petra Juan y yo todo eso estoy ajena ¿qué te quiero decir con eso? todos los legales no me metía pero lo importante es por ejemplo si a mí me decían por ejemplo la historia se trata de Pepe que abandonó a su mujer y salías tú por esa puerta y yo te decía hola Pepe ¿cómo estás? yo no me entiendo que te llamas Fernando Lozano porque para mí la historia es Pepe claro y en base a Pepe pues estoy basando mi comentario mi extracción de la historia y el consejo que eso fue de lo que me enamoré yo del programa conforme lo fui haciendo que dije oye es que esto es estupendo para dar consejos porque todo el mundo tenemos estas historias de vida claro todo el mundo ha sufrido un desengaño todo el mundo ha sido este pues maltratado todo el mundo ha tenido un mal amor todo el mundo ha tenido algo que resolver y lo que decíamos hace rato que de repente estamos tan cegados en una sola línea que no ves una solución y ahí te puedes identificar con un caso ajá y ver cómo puedes salir exacto o identificarte con el villano que decir ah caramba le estoy regando o sea que todo se siente porque yo estoy haciendo eso y entonces fue un programa que a mí me dio muchas lecciones de vida y que creo que tuvo muchas soluciones para muchas personas estás ahí durante 10 años aparte de esto 9 y algo te convirtiste en una super estrella porque te querían en todos lados y el programa fue sumamente exitoso que tenía no solamente la parte del programa nuevo sino repeticiones todo el día salí antes de Don Francisco me ponían en la madrugada sí tuvimos mucho mucho éxito mucha exposición mucha exposición yo iba a Los Ángeles y de repente cerraban el centro comercial y tenían que llegar los bomberos o sea se oía así como que en serio te lo juro o sea que dices o sea está muy cañón ese efecto porque allá te conviertas una super estrella de la televisión latina en Venezuela lo repetían 3 meses al día el programa y no tenían ni idea de lo que de lo que estaba pasando yo siempre quise ir a Venezuela y nunca se me hizo porque yo siempre siento mucho agradecimiento porque el 80% de mis compañeros de trabajo eran de Venezuela y pues Benevisión me pagaba entonces imagínate pero sí yo estaba enamoradísima del programa ¿tú firmas por cuánto tiempo cuando te vas para allá? yo firmo cada dos años ok cada dos años renovábamos yo cuando me fui por por chismes supe que la señora que estaba antes de mí ganaba el triple pues le llegué después de 10 años o sea le llegué pero me costó mucho 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 y es fecha que no sé no me preguntes pero creo que todavía pasa por algunos lados porque digo la gente me sigue escribiendo me sigue buscando y cosas de esas y ya no tienen ninguna remuneración de eso no tristemente no híjole porque si está siguen utilizando uy hubiera estado muy sabroso siguen utilizando tu imagen sí pero tú sabes que a veces en esas situaciones o firmas o no hay de otra sí claro y dices bueno pues ni modo así es esto pero sigue estando vigente en muchos lados sí en ese sentido y en los Estados Unidos ajá termina por qué razón bueno no termino o sea terminaron conmigo más bien dicho ¿cómo? pues fíjate que el 2012 fue un año muy fuerte peculiar para mí porque ese año murió mi mamá que fue muy feo porque duró un año y medio enfermita de cáncer pero con una actitud y con unas ganas de vivir y con una disposición para dejarse de hacer todo lo que nosotros queríamos porque finalmente cuatro hijos opinando entonces tómate esto mamá y ya conseguí esto mamá y mi hermana llegaba todos los días con el licuado a dárselo tempranito y bueno y todos haciendo lo imposible por que se curara y yo ahora me partí en 20 porque entonces yo destinaba yo en una semana grababa para dos semanas entonces una semana estaba en Miami una semana en Monterrey una semana en Miami una en Monterrey o sea cada fin de semana yo estaba en el aeropuerto no te conté algo tú me dijiste que se me dieran mis hijos mis hijos estuvieron relativamente poco en Miami razón de no sé un año menos seis meses ocho meses porque no me gustó Miami para ellos porque yo me la pasaba en el estudio de televisión mis hijos estaban en la adolescencia y estaba muy fuerte yo hubiera sido Miami o cualquier lugar porque no no embarazadas las muchachitas en high school no sé muy denso el asunto y dije yo sola con esto no puedo y acá ellos tienen el esquema de familia mi hermano que siempre ha sido como una figura paterna para ellos Tomás y mi suegro que también me ayudó mis cuñadas entonces dije acá y yo me vengo entonces era ir y venir ir y venir ir y venir cansadísimo y ahora que mi mami estaba enferma entonces hacía semana Miami semana McAllen semana Monterrey semana Miami así estaba sumamente cansado y desgastante física y emocionalmente horrible y para de mi desgracia este cuando muere mamá me regreso yo a Miami y bien poquito tiempo después te diría que un mes y medio o algo así o sea que yo todavía lo sentía muy reciente por las semanas que te digo que grabas y no grabas y este estaría yo en la semana descanso y regreso y me dicen haz de cuenta que era un miércoles y me dicen oye pues hasta el viernes bye y yo mande de Dios que es esto y este no la esperabas no no mi cabeza estaba en la onda de mamá y no no la vi venir no no me gustó porque no me despedí del programa este que eso no me gustó pero yo me hice mi coco wash y dije bueno me voy a llorar a mi mamá a gusto y aquí te voy a platicar una anécdota increíble cuando yo te digo que recuperé a mi mamá todo este tiempo cuando yo le hablaba a mi mamá que te digo que mi mamá se convirtió de cierta manera en mi niña chiquita porque a veces pues decías como que rol de mamá no este porque yo le decía oye mamá es que fíjate que me pasó esto o sea que ay mi hijita este métete a bañar métete a bañar tranquila que no sé qué o sea siempre era su su respuesta oye mamá que tengo que viajar y tengo que hacer esto y se me perdió la visa y no la encuentro mamá métete a bañar métete a bañar mi hijita agua calientita métete a bañar y luego yo lo saqué de burla con mi hermana porque decía oye a ti también te dice ay sí también métete a bañar o sea ya no sabíamos si era por cállate ya y no me estés contando dramas o si realmente o si era una solución real para ella exacto bueno yo me voy bien bien capa caída después del velorio de mamá y de todo lo que tú quieras y me voy a Miami y estoy en mi camerino y entonces camerino espectacular tenía yo todo yo era la reina del lugar ahí te das cuenta que son las grandes ligas son las grandes ligas y este y me atendía muy bien y me llevaban de comer entonces me dicen oye ¿qué quieres de comer? y yo la verdad no sé lo que quieran había una una chica encargada de eso entonces me llevan comida china para mí para la maquillista o sea había dos platos yo a mí en la comida no me entraba ni por aquí entonces dije ay no pero dije bueno para quitarme el mal sabor de boca agarré una galleta china galleta china de la suerte y entonces este la abro y dice no hay mal que un buen baño caliente te pueda alivianar algo así no hay un mal mayor que un baño caliente no pueda alivianar todavía lo conservo todavía conservo el papelito le puse scotch por encima la forma más precaria y ahí lo tengo y para mí fue aquí estoy aquí estoy hijita contigo híjole o sea este y así grabé gracias mi rey santo estoy nerviosa pero no quiero llorar no pues ya me hiciste llorar por segunda vez en el mismo programa valga mi Dios santo tengo N cantidad de programas y no lloro y en este me hiciste llorar este no no quiero llorar este es un mensajototote mensajototote y me dan el guamazo y me sentí empoderada por mamá porque me voy a ir a gusto me voy a ir a llorar a mi mamá y me voy y este y y me regreso a Monterrey y ya sabes entre dudas entre esto entre lo otro toqué otra vez puertas porque dije bueno que me equivoqué fui soberbia a lo mejor le caí gordita a Diosito porque yo recuerdo en una ocasión que yo dije ay pues aquí actores vienen actores van pero yo estoy maciza aquí o sea las novelas se acaban y yo sigo en casos de familia y pensé que iba a ser eterno para mí y el guamazo fue bueno si yo después estere marina ahí y tú no tienes respuestas a estas incógnitas que tienes y tú dices que hice mal Dios santo de mi vida el rating este se dejó caer o qué y no pero dices bueno entonces me regreso yo a Monterrey y busco mil formas y toco puertas multimedia María Julia misada todo el mundo preocupado por mí y luego me cayó el 20 fue el que yo dije a ver me está regalando Dios este tiempo preciosísimo que nunca te habías dado que nunca me había dado que pude ser la mejor compañera para mi hija que se estaba casando ese año se casó Judith en el 2012 o sea fue un contraste de cosas buenas cosas malas fue un sub y baja de emociones exacto y entonces yo guardé ahí en algún lado ese dolor y lo canalicé para estar atenta a la boda de mi hija que la disfruté demasiado y luego dije oye que padre que ahora estoy viviendo el día conforme es el día porque tú te acordarás cuando estamos en tele que estás en octubre y estás con el gorro de navidad y estás en navidad y ya estás este empezando el año siempre estás desfasado entonces tú dices oye que padre se siente vivir el día como es el día entonces bueno pues que más te cuento eh se casa tu hija y te conviertes en abuela en abuela y y es otro amor totalmente diferente ay amor como es babeo por ellos como es esa parte del amor de abuelos que por ejemplo yo te digo en mi caso yo no tuve amor de abuelos porque mi abuelo vivía en la ciudad de México mi abuela vivía en Cuernavaca estaban ellos divorciados de parte de mi papá no los conocí y y entonces yo nunca tuve esa cercanía porque mi abuelo te digo que era fuerte era un hombre recio no era un ay mijito lo que más le gustó fue que me gustaban los toros de chiquito y él era español y le gustaban los toros y mi abuela era una mujer también muy recia entonces yo no tuve esa parte de ay mi abuelito no la conozco pero veo como amigos que son abuelos se desviven y los traen de las de estas si yo trato de ser yo trato de estar presente yo trato de que los niños tengan esta estos recuerdos conmigo tan chiquitos el mayor tiene 5 años el de en medio tiene 3 y mi chiquita la chinita tiene un año apenas entonces es un deleite y yo soy abuela todo terreno o sea me tiro al piso jugamos a las escondidas bueno he hecho tontería y media con ellos los gozo los gozo y mi hija dorada que me permite tanto porque la verdad pobrecita la traigo mareada siempre ¿te convertiste en la mamá que hubieras querido tener? me convertí yo creo que sí de cierta forma ahora que lo dices por ejemplo cuando Judy se recibió porque ella estudió licenciada en turismo internacional y a mí ahí sí me pegó Fer yo estaba en Miami todo lo que tú quieras con idas y venidas pero sí sentí que mis hijos se sacaron la la casta y el sombrero porque eran niños que yo les hablaba desde Miami oye mamá es que esto y lo otro me están pidiendo no y no vas y esto y lo otro y me lo cumplían los dos entonces soy muy privilegiada y creo que muchos méritos que ellos lograron fue por haber madurado por sus circunstancias de vida desde muy chiquitos entonces ahí sí si tú me preguntaste hace rato qué culpa sientes me hubiera gustado ser más mamá pero a veces en esas decisiones de vida como por ejemplo le dije oigan me está surgiendo esto en Miami están huercos vamos a hacerle así la dinámica la familia va a ser así y te duele en el alma porque de repente se cruzan fechas se cruzan cosas que tú dices pues no voy a poder estar pero esto y lo otro lo otro entonces este con los nietos ahora que tú dices pues sí me estoy desquitando pero también todo eso que hiciste de sacrificar cumpleaños o sacrificar grabaciones o todo esto todo lo hacías por ellos también sí ellos sabían ellos sabían que yo soltando el micrófono el tiempo era de ellos ellos siempre fueron mi prioridad siempre traté de darles lo mejor siempre traté de cumplirles sus sueños siendo mis hijos que vivían bajo mi techo de cosas materiales que no tiene sentido aquí comentar pero traté de ser este mágica sus sueños y sus aspiraciones de de toda la vida ¿no? de lo que me tocó a mí ser responsable y luego en 2017 se casa tu hijo sí fíjate porque mi hijo estando yo en Miami ahí va otra vez para atrás tantito en la película este él quiere meterse al CEA y se mete ahí me ayudó Luis Mario Santos Coy este también de la misma producción de Raúl Velasco y adiós tijerina y demás y este entonces entró al CEA entonces estaba él muy en su papel de galán no descubierto y entonces este pues de repente mi hija es la que me dice este oye mami pues fíjate que pasa esto con Arlulfo y este Roberto para que no se nos dice Roberto para que no se nos dice Rufo Rufo este y entonces yo voy a verlo a México ya no le siguió en el CEA y era que pues él me estaba diciendo oye pues yo tengo otra preferencia sexual y a mí primero sí me entró terror porque dije ay Dios mío o sea no me le vayan a dañar porque yo estaba muy acostumbrada en el programa a atacar esos temas y ver desde otra trinchera de pues papás obtusos que se pierden mucho ¿no? de el maltrato que ocasionan estas personas este que para mí ahorita no tiene distinción alguna y me parece absurdo el tema entonces mi hijo me dio una gran lección de vida que dijo mamá ¿qué te preocupa? ¿qué es lo que te tortura? yo es que no quiero que te vayan a decir o sea que nada es mi vida yo estoy bien seguro de lo que quiero esta es mi vida y el que te pregunte algo pues me lo mandas a mí y me quité un peso de encima y lo disfruto tanto lo gozo tanto que si yo tuviera a Dios enfrente y me dijera a ver ¿qué quieres que le quite? que le ponga nada déjamelo igualito lo amo lo adoro y él es feliz y él es mega feliz se consiguió un super marido porque el chavo que es más chiquito que él acaba de cumplir 30 este como bien dices tú tienen ellos como 7 o 8 años de relación un buen día dijeron vamos a casarnos y pues claro que sí y están muy felices él es de Guadalajara se vino para acá por amor a ¿viven acá? viven acá y en México van y vienen él tiene una exitosa agencia de 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 publicidad que le lleva las cuentas de moda este a nivel nacional al H&M ya varias no sé decirte se llama Nameless la agencia y Arnulfo está de gerente de recursos humanos en una empresa les va muy bien pero se quieren procuran están estables creo que lo único que quieres como madre es que sean felices y darle todo tu amor a ellos y a tus nietos y ser feliz porque de eso se trata la vida y te das cuenta que hace muchos años te preocupabas por unas cosas que ahorita no valen la pena te preocupabas por tener chamba por tener esto y dices lo único que vale la pena es ser feliz y estar bien yo los veo a los dos gracias a Dios en cada uno en su relación muy estables y muy felices y ahorita ¿qué estás haciendo? bueno yo vivo del patrimonio que logré gracias a a la chamba ¿eras ahorradora? sí sí yo siempre fui muy ordenada en eso entonces vivo de mis rentas como Mayrona y aparte lo que se me cruza enfrente de repente que me invitan a un negocio o me invitan a hacer contacto de algo a representar algo claro que sí voy a dar conferencias en Estados Unidos tengo una este mes ¿de qué son las conferencias? depende o sea de lo que diferentes temas al cliente lo que pida has tenido experiencia en un abanico de posibilidades que eso es lo padre que has abarcado tantas cosas sí 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 y bueno pues ahí me han coqueteado con algunos proyectos no sé si se vayan a dar estoy un poco conflictuada con las redes por lo que hablamos ahorita tras cámaras yo te recomiendo que hay mucha gente que te adora y que le has ayudado a través de muchos años de casos de familia y también de estilo y de todo esto que tienes un público que te quiere ver y que no sabe dónde verte entonces la ventaja de hacer un programa como este o como el que tú quieras hacer es que tú puedes hacer lo que tú quieras entregar el contenido que tú quieras no entregar lo que alguien te pide te está pidiendo exacto y entonces esa parte cuando lo haces de corazón y que bueno ideas tienes para la vida estaría padre como los Tooney Tunes te acuerdas que nos junten a todos los que nos salimos de la pantalla aparte vendes piedras además me gusta mucho la venta y eres muy buena para vender vendían a Oscar Burgos de 8 de la mañana a 8 de la noche trabajando todavía porque lo representaron Luis Aitú no cállate sí y lo traían en friega pobrecillo yo desde Huarqueta desde que vivía en el country has de saber Fer que una amiga me invitó tú no te acordarás pero te acuerdas que antes te daban unos como álbum de familia que eran postales navideñas ya sabes así de que feliz navidad y si traían nieve eran más caras entonces así estaba el álbum tremendo y te daban un blog así de esta magnitud y a mí me parecía súper emocionante ir en el blog pero ahí te va lo que hacía tu amiga yo me iba a las construcciones y me sentaba en un ladrillito y de esa cuenta Pepe Pepe vas a querer las postales sí o no o sea y te pones a venderles claro pero yo sola yo sola y tú dices bueno yo tenía el ángel de la guarda estaba despelucado conmigo porque ¿qué no hice? ¿qué no hice? pero ¿qué te gustaría hacer? o sea si en tu mundo ideal quisieras regresar a la televisión quisieras hacer contenido quisieras que por nada más vivir de tus rentas y disfrutar los nietos no no mira me hace ruido muchas cosas cuando vemos las noticias cuando ves a las personas que están en una exposición de poder aquí mismo en la localidad que tú dices caray qué padre que nos dieran oportunidad de hacer las cosas como tú estuviste también en campaña porque somos muy sensibles a las necesidades de la gente porque eso eso es parte de nuestra personalidad y somos gentes honradas o sea yo con mucho orgullo te puedo decir que las cuentas quedaron 0.0 en TV Nuevo León cuando pude haber tenido la oportunidad de de generar algún negocio no digamos extraer de generar algún negocio lo que fuera usar la palanca hacer las influencias lo que fuera no nada absolutamente nada entonces me gusta mucho por ese lado por el otro lado si se da la oportunidad de volver a la tele pues que sea lo que Dios quiera yo me dejo querer ahorita estoy abierta a cualquier posibilidad me gusta ser productiva si no tengo nada que hacerme lo invento y entre las actividades propias de de remodelar casas decorarlas rentarlas arreglar todo eso hago otras cosas ¿eres feliz? sí sí y a nadie es completamente feliz como lo decías no me faltan barajitas pero dentro de un gran rango soy muy bendecida principalmente por mi familia y también dijimos que íbamos a platicar de este grupo tan sui generis que son las divas que nadie pudiera creer que somos que somos tan amigas y si lo somos y se juntan muchísimo y esta quien Misada Misada Mohamed mamacita Misada María Julia María Julia Lafuente Mayra Mayra Saucedo Bárbara Leal Bárbara Leal y yo y a veces va el padrecito es el único miembro varonil que tenemos autorizado a darnos cocotazos a ponernos en su lugar va a liberar los chalitos de todas Claro Estás hablando de unas personalidades muy fuertes Ándale Todas Márate quien suelta el micrófono cuando nos juntamos Antes de que te platiquemos de esto hace muchos años Susana Alexander ¿te acuerdas? Susana Alexander una gran actriz muy amiga de mi madre Diana Perla Chapa y mi mamá muy amiga de las tres Ajá y me dicen a mí bueno me dice mi mamá ¿me acompaña o me voy con tus tías? Ya llevamos imagínate esa comida o sea estabas hablando así y yo me volvía loco y nunca dije nada más que creo que la cuenta o sea eso fue lo único que hablé ¿cómo le hacen ustedes para compartir micrófono? Es bien divertido bien divertido porque cada una traemos un tema muy locochón y somos eso sí o sea nosotros nos desgreñamos si tú quieres lo que sea pero que nadie le toque un pelo a cualquiera de las integrantes porque todas como leonas somos muy 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 unidas unidas fíjate que por circunstancias diferentes nos hicimos amigas por ejemplo María Julia María Julia que tiene toda su carrera en Canal 12 como yo te digo hacíamos nosotros estas entrevistas con don Enrique Gómez Junco que era mi jefe y nos daba los cocotazos y lo que hacíamos mal en el programa Estilo y lo que hacíamos bien y todo y luego yo empecé mucho la rivalidad con María Julia de que a mí me quiere más pero yo soy su consentida pero no sé qué y así jugando 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 ahí empezó su vista nos hicimos muy amigas luego Misada Misada estuvo en el programa piloto de Estilo esa no la sabía exacto y entonces ¿quién quiere pasar a que la maquille? yo claro ¿dónde va a perder reflector la preciosura? entonces Missy muy simpática y además una historia de vida pero bueno con unos pantalones no, no, no de ella te puedo nos quedaremos aquí toda la noche es muy luchona muy aguerrida muy fuerte y una mujer que te gusta ver cuando te sientes mal porque te haces sentir te empodera te empodera y bueno Barbarita Leal te digo desde el 28 yo siempre he dicho que digo afuera de mis padres que siempre van a ser una guía y que siempre me criaron pero yo aprendí muchísimo de María Julia y de Misada no solamente en la parte profesional sino en la parte personal humana de cómo se manejan de cómo no dejarte de cómo luchar por lo que crees de lo exigentes que son con ellas a las dos las admiro y las adoro cada una son muy especiales te digo Barbarita pues la conozco desde el canal 28 este que nos hicimos muy amigas Mayrona pues ya te platiqué toda la historia de vida y bueno pues cada cuánto se reúne cada que se puede ahora con lo de la pandemia y todo el mundo cuidándose de todo el mundo y todo lo que tú quieras pero estamos muy estamos en un chat y ya sabrás el chisme y cuando por ejemplo ahorita estamos muy muy este ya a vernos por un cumpleaños que se acerca que tú sabes cuál es este y nos disfrutamos mucho una a la otra estamos muy al tanto de la vida de cada una eso es padre porque sabes que que siempre alguien te va a apoyar así como tú dices de los hijos que los vas a amar incondicionalmente siempre así ustedes tienen una amistad muy sólida que nada las va a separar así es ya sobrepasaron muchos chismes muchos dimes diretes y demás y ya son hermandad así es eso está muy chido sí de verdad estoy bien contento de platicar aquí y ahora siguen las preguntitas estas no las digo yo yo te iba a dar el realito no no es que toca ahorita vamos por partes toca ahorita por lo que estamos hablando no 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 todavía no no puedo todavía no todavía no ahorita regresamos a esa parte ok perdón vamos a este le juego a las cartas este sí mira las demás preguntas agarro el kleenex no 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 aquí hay que agarrar la decencia porque de repente hay unas preguntas muy intensas ay dios santo que miedo estas sí pues ya no las puedo truquear yo las preguntas o sea ahorita pues te voy preguntando y tú te vas evadiendo pero estas sí son así como pues lo que salga ¿no? una para ti una para mí y una para los dos para ver qué opinamos acerca de una pregunta en particular esta para mí esta para ti y esta para los dos arranco yo esta es para mí si sale un joker aquí tú me preguntas a mí lo que yo quiera lo que tú quieras o sea me puedes preguntar cualquier cosa cualquiera si sale un joker aquí yo te puedo preguntar cualquier cosa va y aquí pues nos preguntamos una y una si no son preguntas normales ok va y dice ¿cómo es la relación con tu familia? mi familia es muy sui generis en el sentido de mi padre paz descanse le llevaba muchos años a mi mamá muchos muchos estamos hablando de 27 años entonces mis primos hermanos pues ya murieron la mayoría la parte de mi papá tíos ni se diga entonces tengo sobrinos y sobrinos nietos tengo sobrinos más grandes que que yo y tengo sobrinos nietos casi de mi vuelo como que estás ahí en un lugar extraño entonces esa relación es como extraña y del otro lado de parte de mi mamá mis tías ya murieron las dos tanto María Victoria como María Erendira y mis primos están repartidos por el mundo ¿de qué murió María Victoria? María Victoria murió de tuvo cirrosis por de una transfusión de una transfusión se le convierte en hepatitis y de ahí se convierte en hepatitis y fue muy muy fuerte porque era pegadísima con mi mamá muy pegada de mi tía María Victoria dos hijos María E. que vive en San Francisco y mi primo Alan que vive en Seattle ok luego de la otra Jean Luis vive en Inglaterra Manolo vive en Toluca cada uno está por un lado y con mis hermanas pues cada una tiene también su vida las dos viven en Cumbres entonces de aquí a Cumbres es como ir de aquí a México para mí casi casi no tenemos una cercanía nos vemos en en ocasiones especiales pero siempre a través del chat bien pegados y si alguien tiene bronca bien pegado siempre que padre sabemos que contamos que bonito eso es lo importante para que la falsedad totalmente verdad que dice la tuya ay Dios mío que miedo ¿crees que sea posible seguir siendo amigo de tus exparejas pues si se dejan si se dejan fíjate que yo soy de la idea a mí siempre pues al fin mujer tú sabes que luego los hombres se prestan mucho de que ey mi reina y un saludo ¿no? y frente a la pareja a la novia a lo que traigan ya ¿cómo estás? qué gusto verte bien diferente ¿no? entonces tú dices sean iguales sean iguales procuren ser iguales ni pido de más ni pido de menos te digo Juan para que me entiendas Pedro sí sí entonces sí soy amiga de varios yo tengo con alguna así amistad o sea que de verdad amistad y aconsejarlas de sus nuevas parejas y demás con esa apertura y libertad pero hay otras que pues no no que dices sáltatela sáltatela no dejo nada en el camino pero hay otros que fueron algo importante en tu vida que hay un recuerdo que te une a él especialmente porque algo hicieron juntos y porque porque te ayudó en algo específicamente y tienes que ser agradecido y ese cariñito se queda permanente y a veces hasta por cariño claro se deja de hablar a la persona o se deja de buscar a la persona para no emproblemarlo verdad entonces este y hay otra frase muy chida que quien se va a tiempo se queda toda la vida sí saludos para quien entendió para que no me lo regañen ¿tienes galana ahorita? eh tengo amigos muy bien o sea esa parte muy bien dice ¿crees que el amor de pareja puede durar para siempre y por qué? ahí voy yo yo creo que si puede durar para siempre se va transformando no puede ser igual y ojalá que pueda seguir por el mismo camino porque muchas veces se va como separando o cuando gana la parte pasional o que le va a hacer esa parte porque finalmente la pasión también baja da sus bajones no es así como que toda la vida sí sí el beso así de dos horas no sucede pero sí se puede llegar a amar toda la vida que estén juntos toda la vida quien sabe pero amar sí yo creo que si es fascinante todas las las historias de vida de cada persona porque como bien dices tú hay gente que se queda con ese cariñito y ese amor imposible que no fructuó hay otros que nos dan la lección de vida que sí que sí están pese a todo y que están unidos y que están con amor y hay otros que los ves fastidiados no un amor de pareja sino un amor de amistad de querer bien siempre para eso pues mira como tú estás soltero y yo también pues yo creo que no estamos muy calificados para eso yo creo que mejor la cancelamos yo dije si le invito a salir si era para invitarla a salir yo aquí estoy ya sé que tú eres medio ¿verdad? que te dejas con las cugas papacito puedo ser tu mamá pero no lo eres así me ha tocado alguna chavita que me dijo ay que guapa pero se le digo oye puedo ser tu papá pero no lo soy pero no lo soy ¿qué tal? pero no lo soy ahora siguiendo con el con el si yo siguiera los pasos de mi padre yo andaría con una chavita de 20 años ¿y te gustaría? porque no ¿en serio? no la neta o sea dame ya así así o sea ahora dame oportunidad de hacerte una pregunta para no irme con la tarea venga este digo todo el mundo cuando le dije a las divas y todo que iba a venir contigo ay tan guapo Mayra tan hermoso se me hace hermoso y todo sí muy bien pero o sea la plática Fer con una mujer contemporánea o quizás un poquito mayor un poquito menor pero así el ramalazo de tantos años que yo sé que tu papá lo logró ¿qué onda? yo hasta el momento no entiendo cómo mi papá y mi papá duraron tanto tiempo juntos porque eran dos generaciones completamente diferentes que vivieron diferentes yo creo que también creo que mi mamá pasó lo mismo esa parte efectiva que no tuvo con mi abuelo la reflejó con tu papá la encontró con mi papá Freud no estaba nada mal en sus teorías pero yo he salido con chavitas muy chavitas tratas de adaptarte en ciertas cosas pero si yo así como dijiste tú hace rato de Tiroloco Macro o cosas por el estilo yo les digo de alguna caricatura y no tienen la menor idea entonces no hablamos el mismo idioma no crecimos igual ahorita podemos platicarte yo de Lupita Martínez o de esto y conocemos la historia porque el elástico da yo sé que tú eres más chico que nosotros ¿cuántos años tienes tú, Fer? 47 imagínate o sea te llevo un buen pero la liga estira que sabes que los personajes que te estoy nombrando tú los ves a lo mejor totalmente chiquito pero los viste pero crecí con esa parte acá cuando yo veo una chavita y le digo ¿qué año naciste? no pues nací en el 98 y digo yo estaba con María Julia trabajando o sea ¿no es imposible? no, todo se puede porque hay gente muy adulta siendo joven o sea muy madura muy culta que le gusta andar por otro rol tú conocido y mío el señor Oscar Burgos de Estefano le lleva un poco de años a su esposa Carito que los quiero y los adoro a los dos hay una historia muy buena de Burgos cuando empieza con Carito Carito tenía 22 años sí, una huerqueta y Burgos ya traía sí, bastante ¿verdad? mucho kilometraje y fueron a Tampico porque le iban a presentar a Carito a la hermana mayor que la hermana mayor también es muy serio y estaban jugando voleibol llega la hermana mayor va Oscar y le dice Oscar ¿cuál es tu novia? y le dice ¿qué edad tiene? dijo 22 años perfecto tu edad mental y sí Oscar es un señor de edad con un pensamiento joven es un niñote es un niñote y noble y hay gente más joven que yo que son unos viejos de actitud creo que la edad la actitud son solamente números igual que el peso sí son circunstancias sí pero bueno te deseo que encuentres lo que estás buscando porque si estás buscando ¿verdad? no te voy a contar una vez una historia que contaba mi mamá ¿te acuerdas que mi mamá contaba cuentos? sí hay una historia maravillosa que era un gatito chiquito un gatito joven que estaba dando vueltas tratando de alcanzar su cola y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas y no encontraba como morder la cola llega un gato viejo con esa sabiduría que dan los la gente mayor con esa experiencia que te dan los años y le pregunta ¿qué estás haciendo? dijo estoy tratando de alcanzar mi cola porque alguien me dijo que si alcanzaba mi cola alcanzaba mi felicidad dijo ¿qué no te das cuenta que entre más la persigues menos la encuentras? en cambio si tú vas caminando despreocupado por la vida es ella la que te va a seguir órale está bonita claro entonces creo que el amor no se debe buscar el amor debe llegar en algún momento si es el real ay sí y aquí estamos y aquí estamos y aquí estamos lo importante es ser felices solos ajá si eres una persona feliz sola puedes compartir esa felicidad con alguien que sea feliz exacto porque si le pones la carga a alguien que te haga feliz que te haga feliz siempre vamos a quedar de ver sí o siempre te van a quedar de ver sí no yo me llevo a todo dar conmigo de veras a todo dar eso es lo más chido y me quita el control remoto veo lo que quiero ahora sigo yo todavía a ver voy a empezar yo con los regalos ay qué emoción yo pensé que me ibas a escalar esta conoces a a Armando Alanis de Acción Poética ajá algo que sea totalmente para ellos entonces este movimiento que es Acción Poética tiene más de 25 años de estarse haciendo está en más de 40 países y Armando te manda esta a ver y dice si eres tú misma eres bella ay qué bonita y es lo que te ha reflejado tienes una belleza externa impresionante porque eso todos lo sabemos y los concursos lo han demostrado pero la belleza interna que tienes que esa eres tú y tu esencia está reflejada aquí pues gracias gracias por este recuerdo me la pasé muy bien muy lindo tu equipo se ve que hay mucha armonía aquí muy muy bonita energía y que además pues este mi admiración y cariño a través de personas que hablan muy bien de ti que también uno aprende a conocer a las personas así y es lindo oír a las personas expresarse bonito de otra entonces he aprendido muchas historias padres tuyas porque muchas gracias yo veo mucha gente que podrá hablar mal sin conocernos porque esa es la pero la que vale es la que habla pregonando por ahí lo bueno pero no es lo único que te tengo a ver también el día de hoy estamos en promoción me tocó extra hace muchos años hace dos tres años tuve contacto con unas que es mi patrocinador de camisas y siempre uso de las mismas y siempre estoy y también le entraron al programa para entregarte también un regalito de parte de Riara y aquí está te mandaron una camisita ay que padre mi hija va a morir porque mi hija es doña flores o sea le encanta todo y las flores cuando se le enseñe muchas gracias Fer y el color está bruto ahí está y la verdad están muy padres yo soy muy feliz y ahí para todos los seguidores que digan que lo vieron contigo 30% descuento ya me la verán no 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 déjame porque luego se me empolva aquí pero que crees me verán estrenando que tampoco es la única regalo ay Dios mío me siento como chabelo cortina 1 cortina 2 cortina 3 ya que tienes estos dos quieres entrar a la catafixia el florero de Oaxaca te acuerdas y la cara del niño dice uno de los mandamientos ahorrarás a tu padre y a tu madre yo siempre lo recuerdo y no no porque me cuelgue de su historia o esto sino porque es parte de lo que soy y siempre voy a tener lo tengo aquí que este fraccionamiento me regalaron esa nomenclatura que existe en la calle y siempre hablo de mis papás porque los amo y los adoro y siempre los voy a extrañar y siempre los quiero recordar por eso tengo una playerita con la imagen de mi padre para que la conserves muchas gracias ahora 7 ya terminé mis regalos que lindo que bonito fíjate que yo vi a tu papá no tuve el gusto de socializar con él no pero vi a tu papá como se llama esta avenida que vas pasando rionazas por ahí y este y lo saludé o sea y me emocioné tanto porque era un ícono fíjate cuando yo me casé el negro que no es de aquí mi marido él es de Veracruz este él estaba emocionado y siempre veíamos aficionados de Rómulo siempre y siempre estaba molestando a mi hermano Tomás para que fuera para participar y el pobre no canta nada pero ay como este como disfrutábamos a tu papá porque era una forma tan diferente de llevar la conducción de divertir a las personas de hacer un domingo otra vez diferente y era un ritual claro era un ritual ver a tu papá con la barbacoa ahí bien rico los domingos muchas gracias y de todos los niveles de todas las historias todos cayeron alguna vez viendo a Rómulo claro ahora ahí te va el mío a ver que te pare a ver tin 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 ahhh foto de las divas pero ve quien aparece ahí ahí estoy yo ahí estoy yo me pusieron con las divas ajá y híjole que padre porque si es un grupo muy fuerte y que me pongan ahí me va a faltar el padrecito que también estaba invitado de repente pero como no fue el padre ahí me pusieron a mí no te voy a contar cuando me pusiste de tarea dije yo que le llevo que le llevo que le llevo que me represente y dije bueno a Fer lo quiero a través de las divas más que de otra razón por todas las historias que cuentan ellas y aparte dije pues que le quede ahí este ahí con sus cosas y luego mi hijo que andaba en Europa acaba de regresar pero él es el bueno trucho para esto le dije hijo ayúdame por favor y le mandé una foto tuya que la verdad la saqué del programa así como que tú y me dijo mamá que qué es esto mamá cómo me haces esto y la gente viajando y todo me va a haber odiado le dije ayúdame porque quiero hacer esto entonces le pidió a su marido que de la agencia te buscaran una foto y entonces hicieran el maxito o sea tiene su historia tiene su historia muchas gracias y aquí estará junto con con todo lo que nos van dejando quiero un pedacito de cada uno de ustedes porque yo no lo que quiero hacer con este programa o con esta plática es que la gente conozca las historias de vida que nada se nos dio fácil a ninguno a ninguno quiero igual no hemos convivido tanto nos conocemos mucho a través de otras personas en reunión siempre nos saludamos con mucho cariño y mucho respeto porque siempre nos hemos saludado así pero nunca una plática tan tan nutrida como la que tuvimos el día de hoy y entonces quiero que cada uno deje su esencia y déjame decirte que tú has entrevistado a María Julia has entrevistado a Roberto y a varios amigos míos y que aquí descubrí cosas que no sabía de ellos siendo amigos de muchísimos años entonces es bien bonito estás haciendo las cosas muy bien muchas gracias sabes que estas son las cosas que me gustan y creo que cuando lo haces se refleja cuando lo haces de neta cuando disfrutas lo que haces se complementa y este por supuesto como va a ser que la firmes aquí ahorita para que se quede en el museito que tenemos gracias ¿la pasaste bien? muy bien muchas gracias Fer de veras gracias porque tenías miedo pues no me sentía bien hace un mes que me invitaste pero pero más que nada te voy a ser sincera te la di o no por por sangrona ni ponerme en una posición especial sino simplemente que a mí me gusta platicar como bien preguntaste ¿y qué estás haciendo? entonces dije yo ¿y qué voy a decir? pues mira qué tal que qué bueno que sí tenía algo que decir un poquitito y podríamos seguir mucho más pero gracias por compartir tu historia gracias Fer y saber que los sueños se cumplen y lo que piensas se puede lograr sí se me han decretado varias cosas y con lo que quiero terminar este programa gracias y porque esto quedará eternamente tú sabes que lo que queda en redes queda para siempre y pues mi mayor orgullo y mi mayor logro que mucha gente se lo pregunta este tiene nombre y apellido que es Arnulfo Roberto y Judith Grace Junior y mándale también besos a tus nietos porque en algún momento y a los yernos que me los aguantan a los dos y en algún momento esto cuando tú y yo ya no estemos aquí lo podrán ver imagínate eso es lo que me gusta qué padre que conozcan la historia de la Abu a través de un programa y que te quiero tanto que estoy aquí cuando mi pobre nietecito lo están operando del codito me acaban de avisar pero todo saldrá bien y este sí esto es lo maravilloso gracias por este espacio gracias por tenerme en mente por dedicarme este día especial para mí y pues seguimos en contacto mi rey así sea se te quiere y se te admira y se te respeta como empecé la entrevista gracias mi rey Fernando Lozano presentó a Judith Grace Viva Aerobús Best Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó Abril Crafte Casto Casto Full Trame Aerobús Flema Omega Fasto Sé Magnificio eBay Sea plateau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!